buenas buenas noches todos quiero hablar sobre los partidos políticos en todos los países la batalla política que ha siempre existido en todos los países en particular lo vemos ahora en el occidente aunque no es particular parecería que su exageración por lo que vemos en eeuu en europa en la argentina en brasil en bolivia en el perú ahora nos estamos matando todos para ver si es la izquierda la que gana o la derecha y este es muy interesante para mí yo quiero tratar de explicar por qué nos ocurre sería realmente importante que pudiésemos llevar esto al nivel de intelectualidad política para que se acabe está esta polarización que nos está ocurriendo los gobiernos no deberían en realidad idealmente el gobierno es un aparato para manejar para ordenar para administrar un país y idealmente no debería haber una pelea así como cualquier empresa por ejemplo una familia si se tiene que construir una casa y bueno hagamos de cuenta que son todos chicos grandes y todos saben un poquito sobre la construcción la la pasión y el entusiasmo por una casa que se van a construir en un nuevo terreno es tanto más importante grande que cualquier pelea sobre yo quiero mi habitación con la vista yo quiero que tengamos una pileta o no quiero que no quiero que usemos paneles solares eso lo que fuese este qué el proyecto de la construcción de la casa se concreta sin sin bloques sin deshacer y desarmar lo que es lo que se hizo hasta ese momento se negocia se por ahí se cambian algunas cosas pero en realidad la integridad de la del plan o sea de la del proyecto de construir la casa se hace bueno la casa es una metáfora para lo que es un gobierno y realmente hace mucho tiempo que estoy pensando qué quizás deberíamos evolucionar y no tener más gobiernos de constituidos por partidos políticos y que es bastante revolucionaria como idea decir que un gobierno no necesariamente eso es lo que la gente quizás no no lograría concebir inmediatamente que no necesidad no necesariamente tendría que ser un gobierno tiene que ser un gobierno totalitario un comunismo el hecho que no tenga partidos políticos porque se creen la gente se cree que los partidos políticos las oposiciones generan el diálogo y la discusión y que eso es democrático pero en realidad para tener las mejores ideas con respecto a cómo gobernar un país no se necesita tener una pelea una discusión de partidos políticos pero más allá no quería hablar de esto en realidad recién acabo de ver la llegada de lula a la argentina y es muy emocionante porque realmente la idea de una de una sudamérica unida que se concentra en hacerse a sí misma en vez de estar enganchada con con auto expectativas de lo que creemos es mejor porque lo hacen los países más poderosos o más avanzados o los que tienen deseamos complacer los que los ganchos financieros económicos que tienen los distintos entes financieros mundiales y las potencias económicas etcétera y de repente no tener más esa esquizofrenia esa polarización de mentalidad de colonizados que tenemos desde que se fundaron las repúblicas o sea latinoamérica tiene esta particularidad con respecto a los demás países del mundo que es una masa de países que surgieron del coreanismo imperial o sea desde que imperios poderosos fuesen y tuviesen y si tuviesen hijos hiciesen países en otros lados y que al continuar esas potencias desarrollándose en países más avanzados más ricos más potentes estos nuevos países siempre se quedan un poco colgados con que tenemos que alcanzar los necesitamos hagamos de caso aceptemos esta ayuda este dinero esta asistencia militar y siempre está además siempre pensando que debíamos configurar nuestros armados políticos a lo que hacían ellos entonces nunca realmente o sea diferencia de otros países con la fuerte identidad de sí mismos como podría ser japón china e india o sea a pesar del colonialismo espantoso que sufrió india el espíritu de decir nosotros somos y después inventamos algo nosotros como lo queremos hacer nosotros no es a pesar de que los ingleses le dejaban lo que llaman democracia el sentido de auto percepción y de confianza en sí mismos es algo que lamentablemente carecemos en latinoamérica y esto es una cuestión humana que tiene que ver también con que es notamos aquellos que han hecho algo admirable o que tienen fuerza o que ganan lo que tienen que ellos que tienen más fortuna más suerte o que tienen más dinero o que son los que los que parecen haber encontrado la manera de mejor de entonces esto es algo muy común o sea yo siempre comparo el diagrama de la configuración del mundo a lo que son las relaciones las dinámicas entre las personas me encanta hacer eso porque en realidad hay paralelos constantes que nos podrían enseñar de nos pueden enseñar lo que no estamos haciendo y lo que los problemas que no vemos y no sé cómo nos atascamos en cosas que no deberían estar ocurriendo cuando se podrían entender porque lo vemos como lo resolvemos al nivel humano entre amigos en un pueblo en una ciudad en la sociedad etcétera y como los países y el mundo imitan muchas maneras las dinámicas estas dinámicas sociales pero de repente por el hecho que estamos es un aparato o sea es un artéfice un invento una cosa artificial sin corazón sin emociones sin vida lo que son las instituciones y los aparatos gobernativos y detrás los están empujando seres humanos aparecen otras conducciones que no son las dinámicas sociales que de repente tenemos que tratar con darnos físicamente y con las repercusiones de volver a darnos al día siguiente cuando nos podemos esconder atrás de nuestros inventos a pesar de que los países se comportan como personas de muchas maneras es hay otra parte que aparece otra parte de la naturaleza que humana que no tengo que ser responsable por mis acciones porque me puedo esconder detrás de las justificaciones de cómo debe funcionar esto o sea que hay algunas discrepancias no siempre es una metáfora perfecta pero sí en el caso de lo que está ocurriendo la polarización política que está ocurriendo en los países cada vez más aparentemente algunas cosas parecen más porque en realidad las estamos escuchando más y las estamos viendo más a causa de la explosión tecnológica en las comunicaciones la exposición a la información lo que está pasando en todo el mundo de día a día no es lo que era hace 100 años entonces nos parece que nos da la sensación que algunas cosas están pasando ahora de repente que antes no pasaban pero no siempre no siempre es así siempre hubo una una pelea entre digamos los que tenían el poder y la autoridad y los que tenían menos de ese poder o menos de esa autoridad y este sufrían o estaban desconformes y bueno peleaban contra los que tenían la manija del asunto es algo que siempre ha ocurrido ahora parece haber tomado la forma del socialismo o del progresismo contra la izquierda contra la derecha capitalismo o lo que fuese también interesante ver cómo de repente lo que era lo que era izquierda hace 20 años en un lado de repente en otro lado la izquierda está hablando de las cosas que quería la derecha en otro lugar en otro momento es muy interesante todo eso pero lo que es más importante de todo es darnos cuenta por qué nos ocurre qué nos pasa por qué no logramos tener una estabilidad una paz con respecto a la percepción de gobernación de nuestros países y se crean estas batallas o sea si la grabamos por el hecho que instalamos partidos políticos pero la expresión o sea si nosotros pensamos por ejemplo clásicamente o tradicionalmente la izquierda o el socialismo o el socialismo es una protesta a las cosas que no está prestando atención o no le importa los que tienen el beneficio del poder el dinero etcétera la desigualdad social la injusticia hacia los trabajadores la distribución ecua de la de las de las cosas que ofrece el país y se ha últimamente deformado eso parece que la izquierda o el socialismo ya no le interesa más no nota más esos vacíos que no le importa rellenar la autoridad de derecha sino que se han como intimidado de hablar las cosas que se están preocupando demasiado por otros conceptos de injusticia que se han metido en zonas de la fisiología humana y muy enrollados muy ideológicamente el concepto de la forma social la forma fisiológica de la sociedad y que el aborto, que la homosexualidad que si ni siquiera realmente está basado sustanciado por una evolución realmente científica de conocimiento verdadero de la fisiología del ser humano está armándolo a través de ideas ideas de justicia todo muy conceptual ideológico y es como que se alejó de las cosas principales que hicieron surgir a las izquierdas que es básicamente la mala distribución la injusticia la pobreza etcétera y la desproporcional o que sigue ocurriendo cada vez peor bueno ahora esto es lo que tenemos que entender porque si pensamos nuestro error es pensar que se trata de simplemente dos filosofías políticas como si fuesen dos escuadras y al ocupar nuestro razonamiento y nuestra percepción en una pelea de ideología política como si fuesen distintas propuestas filosóficas para hacer funcionar un gobierno realmente no vamos a resolverlo porque en realidad estas dos tendencias que en algún momento no tomaban una etiqueta política sino que se trató por ejemplo de la revolución de los pobres en tantos países a lo largo de la historia contra los que tenían el poder la comida o sea es siempre lo mismo es siempre lo mismo provienen de en realidad de algo que algo que hace la mente humana el cerebro humano nosotros generamos una tendencia a una a una discusión o sea a una a a a dos ¿cómo puedo decir esto? a ver dos entidades o dos lados pero no son dos cosas iguales estamos hablando de la inteligencia lógica analítica o la inteligencia inventiva el armar el inventar el organizar el analizar del ser humano que produce sus aparatos gobernativos sus sistemas gobernativos sus sistemas políticos que los hace funcionar porque todos hasta ahí estamos de acuerdo ¿no? que es más que es importante que tengamos algo que ordene y que haga todo eficiente y que pueda producir y organizar las cosas bien solo que al haber solo sabido hasta hoy designar o sea o hacer que sea de interés o especialidad de algunos de los que más o sea humanamente naturalmente de alguna manera llegan a a lo que a lo que llamamos la elite o sea a la a la minoría de gente que se ocupa que se mete que sabe cómo inserirse en ese estrato que sería la gente que gobierna y al llevar adelante un país el país esa gente con un aparato gobernativo un invento que es un aparato o sea es un sistema empiezan a aparecer problemas o sea organizan que se yo la agricultura de cierta manera o que funcione el trabajo y la economía relacionada al trabajo de cierta manera y aparecen enseguida ciertos gente que no llega en su vida a educarse y a trabajar y a ganar dinero o sea es como que el funcionamiento de ese sistema de ese aparato comienza a demostrar sus imperfecciones ¿por qué? porque es una ciencia es un invento es una cosa que produce es un aparato que produce la inteligencia humana imperfecta como todo lo que produce la inteligencia analítica del ser humano termina siendo comparada a aquello que satisface nuestras emociones humanas o sea nuestra naturaleza y deseos que tenemos de igualdad de compararnos de estar siempre juntos empezamos a notar cosas que no ese invento no nos trata como nos trataría la naturaleza por ejemplo que ofrece manzanas y frutas y verduras para todos o que hay campo abierto para que todos se puedan desparramar y vivir en algún lado y terminan por juntarse en aldeas por supuesto pero la naturaleza en realidad nosotros podemos existir sin o sea si no se pueden crecer cosechas se va a otro lado esto se está oscureciendo ¿qué está pasando? el aparato gobernativo trata de reordenar la sociedad el funcionamiento la estructura social del ser humano para satisfacer todas las otras cosas que estamos inventando y que queremos hacer funcionar para el avance de la civilización y en hacer eso demuestra los mismos defectos siempre o sea siempre todo lo que inventa el hombre está destinado a comenzar a alejarse la forma única y más cierta la forma orgánica y natural de la existencia del ser humano y por lo tanto a hacernos sufrir sus errores inventamos una medicina y después al poco tiempo sí por ahí de repente curó la enfermedad pero al poco tiempo también descubrimos que causa un problema hay un tóxico experimentamos con la arquitectura con la ingeniería y tantas veces se nos cayeron se nos derrumbaron las cosas hasta que vamos mejorando pero siempre 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 aún las cosas que más hemos desarrollado estamos como está como condenada están como condenadas a 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 nos termina haciendo mal lastimando en algún lado de esa de esa de esa de satisfaciendo algo o rompiendo con las estructuras más naturales que tal nos empiezan a crear problemas a los cuales quizás inclusive nos acostumbramos a vivir con esas nos pensamos que son normales pero en realidad nos está obligando nuestros sistemas y nuestros cimientos nos están obligando a una existencia en la civilización que siempre es una constante irritación en otras palabras es como que no hemos la civilización es como una especie de de jaula que diseñamos para nosotros mismos es una manera de decir vamos a meternos acá adentro entonces ahí una vez que estamos adentro empezamos a a joder con los con los con los codos para que haya más lugar o queremos gritar entonces abrimos rompemos un lado de la jaula para que pueda salir la voz y por otro lado tenemos que ahora tapar esto porque bueno entonces estamos siempre como luchando con este invento porque aún no hemos aprendido a diseñar un gobierno una gobernación que sea totalmente construido y diseñado con una inteligencia orgánica perfecta o sea que sea lo más parecido posible como nosotros somos capaces de existir sin ningún tipo de o sea somos capaces de hacerlo somos capaces de hacerlo cuando llegamos a la playa un montón de gente un montón de hippies un montón de gente que va a pasar un fin de semana a una isla en el Mediterráneo y de repente bueno no tenemos nada que inventar no tenemos un sistema cuanto mucho llevamos una radio entonces ahí aparece se ve como el ser humano en realidad sabe organizarse socialmente es muy generoso uno hace comida y llama a todos para quien venía a comer yo hice de comer o si le sobra algo buscan seguir a gente con quien con quien compartir y la gente se entiende socialmente o sea hay códigos hay cosas que surgen naturalmente si vos ves una persona con otra una pareja no es que vas y no te importa ya sabemos venimos con la evolución sabiendo que por ahí de repente hay celos o posesividad entonces respetamos el hecho que la pareja ya estaba la persona ya estaba en pareja con otra aún si es sin ningún tipo de oficialización ni institucionalidad ni matrimonio ni nada ni ningún tipo de regla cultural hay cosas con las cuales ya venimos por diseño este entonces aún no hemos aprendido a hacer lo más gentiles posible estamos tratando porque existe la ciencia de la de las ciencias ecológicas en la agricultura en la comida hay ideas hay ideas que por ahí se van un poquito para otro lado pero más o menos estamos como nos hemos ya dado cuenta cuando descubrimos las ciencias de las ecologías en los años 50 60 que la perfección ya fue diseñada en todo lo orgánico que vemos en la tierra todo interexiste con lo otro de una manera que nunca vamos quizás por muchos cientos de años no seremos capaces de diseñar pero lo que aún no nos hemos dado cuenta es que esa es es la única la única meta que debemos tener o sea en cuanto a cómo diseñar nuestros inventos y nuestros sistemas es tratar de conformar la forma natural lo mejor que podemos eso esa lección parece que aún no nos cayó la ficha entonces nuestras formas políticas hoy que se están peleando en esta polarización izquierda-derecha socialismo contra capitalismo lo que fuese están respondiendo a otra están respondiendo no a algo natural no hay ninguna parte natural que dice qué sé yo cuando queremos construir una aldea o una casa para una familia qué sé yo vamos a terminar teniendo distintas ideas y por lo tanto algunas casitas van a estar hechas de barro otras casitas van a estar hechas de paja y alguna gente no va a hacer calles y otra gente va a hacer puentes qué sé yo eso no ocurre nunca vemos que las aldeas o los hogares de una familia tienen una homogeneidad ¿por qué no debería tener la gobernación de una o sea la sociedad la cultura es una cosa embogénea es una célula de gente que hablan el mismo idioma generalmente y si se hace en su casa seguramente no habría por qué tener una pelea interna con respecto a a cómo hacer las cosas de tal manera tan drástica al punto que uno un partido político no le importa un corcho sus vecinos o quiere pelearse de la caos o completamente destruir un sistema de educación médico para sustituirlo con una cosa completamente distinta donde requiere que de repente la gente tenga dinero para pagarla porque ahora es privado y antes era otra cosa completamente donde se accedía simplemente como una cosa mucho más natural que vos ibas al colegio porque estaba ahí de seguro lo paga el estado el colegio o el hospital de repente quieren transformar destruir la casa de ladrillo y hacerla de barro o sea por qué nos pasa eso hay que entender por qué nos pasan las cosas porque es muy triste y es trágico es trágico ver que algo muy grande muy hermoso muy importante con un espíritu muy grande de visionario o sea por ejemplo la unidad de un continente tan trágicamente puede ser de repente tirado por la ventana simplemente porque apartiene a otra otra ideología otro partido político ¿cómo podemos ser países que asocian por ejemplo la idea de cómo tratar nuestros bebés en cuanto a aborto o no aborto eso es algo que concierne la civilización la inteligencia científica de la humanidad de todos por igual no puede haber una discusión sobre aborto sí aborto no religado quizás a una cuestión espiritual moral religiosa ética pero en el momento que lo toma un partido político y otro partido político dice no es así no importa o hay que hacer lo contrario nos damos cuenta que estamos tironeando algo que no debería ser separable así como y eso empieza a generar ha empezado a generar lógicas que no tienen sentido en ambos de estos partidos pero sin meterme a hablar de eso es interesante hablar entender por qué nos pasa volvemos al por qué nos pasa la el ser humano tiene lo que yo llamo una inteligencia lógica analítica o sea la que la que razona de manera muy avanzada comparada al resto de los animales que es realmente una cosa es algo bastante formidable o sea hay que pensar que esta inteligencia que tiene el ser humano esta capacidad de analizar inventar sistemas construir generar una ciencia casi todos son ciencias las cosas son ciencias a comparación del próximo animal más cercano a nosotros uno de los monos que hace levanta un cuervo que es capaz de descubrir cómo flota una pelotita en un tubo de agua y para obtenerla come y se queda satisfecho o de repente un mono agarra un palo y bueno se dio cuenta que con ese palo puede asustar a los demás monos y después lo tira o un oso que se dio cuenta que un palito también puede sacar un poquito de miel y después lo tira no hay ningún interés directamente es tan poca la inteligencia de sistemas y de análisis que tienen los animales que es como comparar uno a cien mil una cosa así cien mil ciento de ser humano nosotros estamos planeando la vida orgánica posible en otros planetas curando enfermedades o sea eso en sí es casi una entidad porque si miramos al cuerpo el cuerpo y por lo tanto las necesidades primitivas la naturaleza del animal humano ahí no estamos tan lejos de los animales o sea de repente posesividad hambre necesidad de ser aceptado por la por la colectividad de repente no somos tan tan distintos tenemos un poco más de elaboración en el razonamiento primitivo de la naturaleza pero estamos más o menos ahí en el mismo campo mientras que la parte de nuestra inteligencia parece que hubiera hubiese venido un extraterrestre dijo yo a este bicho le voy a poner una inteligencia que es como meterle un petardo en el trasero de repente va a querer hacer de todo y eso es casi una entidad en sí misma y al ser tan exageradamente mayor a lo que es la naturaleza del ser humano que es bastante comparable a los otros animales se crea una relación una relación entre lo que hacemos con esta inteligencia y cómo nos hace sentir o sea yo por ejemplo yo quiero respirar y sé que me gusta el aire fresco o por ejemplo las frutas recién sacadas del árbol son son ricas o el trato entre la gente cordial expresivo que me guste que discuta o que riamos juntos es una cosa ¿no? y de repente si comparamos eso que es nuestra comprensión específica en un ámbito primitivo de las cosas que son son y siempre serán ciertas por ejemplo siempre me va a gustar que una una fruta fresca a una que está llena de bichos ¿no? o sea estas cosas de la mente orgánica primitiva que la que digo está cercana a los animales es lo más cierto lo más incambiable comparado a lo que va a inventar la inteligencia de sistemas análisis y lógica que puede ser por ejemplo ¿qué sé yo? una manera de hacer crecer las frutas y hacerlas que duren para poder transportarlas y qué sé yo y comercializarlas comercializarlas y qué sé yo y de repente cuando finalmente voy al mercado y con una moneda puedo comprar esa fruta en vez de ir a buscarla al bosque la como lo que tratamos de hacer es que sea lo más parecida posible a esa fruta del bosque porque el juicio final es el que el que compara el que el que hace la mente orgánica la mente la naturaleza la inteligencia digamos primitiva llamémosle a el resultado de eso que crea el artefacto inmenso increíble y precoz de nuestra inteligencia analítica eso es lo que va a dar el veredicto si lo aceptamos es lo que es mejor para nosotros no no hay tanto juicio ahí o sea de repente hemos creado juicios e ideologías y maneras de razonar que dicen debería ser esto así o debería ser de otra manera pero hay un centro digamos hay una forma más cierta que cualquier otra cosa que nos va a dar realmente el valor y la certeza sobre esas cosas que crea la mente inteligente y analítica que propone que se le ocurre que inventa y eso es inseparable porque es parte de las dos cosas están en nosotros pero a su vez es como una relación es una relación que tenemos donde la mente lógica y analítica son como nuestros caballos de fuerza ¿no? que sí con esto vamos a evolucionar mucho más rápido todo lo que hacemos nos podemos salvar de las enfermedades pero a su vez está como no gobernada pero está afectada porque todavía esa inteligencia a pesar de que está sirviendo al animal humano o sea está haciendo está sirviendo en el sentido al servicio del ser humano aún no se da el ser humano que la produce aún no se ha dado cuenta que tiene que ser lo más cierta lo más obediente posible a esa mente primitiva no quiere decir que tenemos que largar los vestidos la ropa y empezar a caminar desnudos quiere decir que cada cosa que inventamos una tela por ejemplo no nos deberíamos solo contentar con que bueno parece que está bien que se puede aguantar no tenemos que realmente darnos cuenta que se sienta que sea algo lo más orgánico lo más parecido a algo que sería el cuerpo sin ropa porque eso es la verdad más absoluta del o sea si esa es nuestra meta entonces siempre vamos a poder ir corrigiendo cada tendencia en que nos alejamos de la verdad orgánica pero aún no nos hemos dado cuenta no nos hemos dado cuenta que la meta bueno me fui por las ramas a lo que voy es como pensamos que hay que obedecer la mente de sistemas lógica analítica que inventa un gobierno que inventa una medicina que inventa qué sé yo una manera de resolver cosas y no hemos incluido en la forma en 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 la como se dice en la ecuación la constante tendencia a errar y a dejarse y a 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 lo que produce lo que inventa el ser humano con su inteligencia es lo que hay que hacer en realidad lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que nos lastimamos a nosotros que eventualmente hay una tendencia que terminemos lastimándonos con esa inteligencia porque esa inteligencia la inteligencia analítica lógica está como tiene su propia quiere ir para allá quiere ir para allá está está nadando todo lo que puede con el sistema de natación que se inventó y va 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 y de repente no se da cuenta que abandona así como los gobiernos abandonan a una gran parte de su pueblo abandona a al al motivo por el cual existe o sea existe para sí para llevar adelante en la sobrevivencia en la evolución a la forma al animal humano pero no es tan despertó esa pertuberancia es tanto más aleja es tan alejada de la conciencia biológica primitiva orgánica que no se da cuenta y está constantemente digamos que es como el padre que hace su locura y trabaja 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 y quiere hacer esto y de repente a los chicos lo único que quieren es que les dé amor que esté presente que los acompañe que le puedan hablar que se rían juntos nosotros no hemos aprendido que el propósito de la inteligencia humana es de es la de ser cierta y la de escuchar siempre a la mente primitiva orgánica o sea nuestra realidad orgánica entonces como eso no lo hemos aprendido nunca todavía aunque nos estamos dando cuenta porque han aparecido las ciencias ecológicas hemos visto que el mundo ya está hecho perfecto pero no nos damos cuenta aún cuál es el origen del sufrimiento que nosotros nos causamos a nosotros mismos que está en esa falta de 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 que la de atendernos a nosotros mismos con con nuestra inteligencia sino que la inteligencia quiere hacer lo que ella quiere es como inventamos el dinero y de repente todo o sea todo está andando como alocadamente haciendo lo que quiere hacer la naturaleza de ese invento o sea el dinero inventó los préstamos el financiamiento por lo tanto las ganancias se convierten en lo más importante y ahora de repente todos están como siendo llevados por la locura de nuestro invento porque nunca la civilización se ha dado cuenta tus inventos te van a te van a no tienen mente orgánica no tiene los sistemas de la inteligencia analítica no tienen una inteligencia que cuida al ser humano uno se tiene que dar cuenta que deberíamos usar todas las cosas que inventamos y hacemos para mantener la salud y optimizar la salud de lo orgánico y que por lo tanto nuestro primer interés debería ser cada vez entender mejor cómo funciona la creación biológica y orgánica de nosotros de las formas vivientes de la ecología del planeta cómo funciona como una sola cosa esa debería ser nuestra especialidad que quiere decir cómo ya estamos hechos no cómo podemos inventar hacernos distintos entonces como aún no hemos llegado ahí no nos hemos dado cuenta de eso todos los sistemas de gobierno desde las épocas más antiguas hasta ahora donde hay esa pequeña élite que lleva adelante el invento de la gobernación sea un sistema feudal con sus castillos y sus soldados y sus como se dice los que se ponían la armadura de acero para matarse sea hoy corporativas multinacionales y qué sé yo y partidos políticos y un montón de cosas siempre se trata de el funcionamiento de nuestros inventos de nuestros sistemas utilizados por un grupo pequeño generalmente es una minoría siempre fue una minoría de gente que todos seguimos toda la población seguimos entonces qué ocurre todo ser humano inclusive los que están en la en 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 las minorías con poder gobernan gobernancia y autoridad digamos tienen la capacidad de sentir el impacto el dolor el sufrimiento la injusticia el el errar el alejarse de las cosas que produce inventa la mente la inteligencia lógica de ser humano lo que pasa es que aquellos que tienen más abundancia pueden distraerse pueden saturarse de otras cosas y sufrir menos saben logran tener más cantidad más producción de aquellas cosas que que satisfacen el miedo la inseguridad a a no tener bueno que hay una parte de la naturaleza humana a ver para qué lado voy con esto digamos que siempre aparece en todo país multitudes gente primeras algunas pocas empiezan a hablarlo porque la gente se acostumbra a sufrir y cuando uno dice no pero por qué tenemos que estar todos nosotros acá comiendo de la tierra del piso cuando o sea eso se hace más tendemos a acostumbrarnos a esta desigualdad pero cuando viene demasiado exagerada ese contraste viene demasiado exagerado es más fácil que borbote de repente la la mente que se da cuenta de que hay una injusticia porque la la fuerza gobernante digamos o sea si vos no tenés un plano una base no te das cuenta que esto está a dos centímetros y aquello está a quince necesitas una referencia y el ser humano tiene una referencia si vos no tenés esa referencia en lo que está a dos centímetros no tenés manera de darte cuenta que está trece centímetros más alejado del que está quince pero al tener una base vos podés decir oh esto es un solo dos centímetros y eso son quince esa base es la colectividad del ser humano o sea la la célula completa e íntegra la especie nosotros somos primero una pluralidad porque en la naturaleza en la creación de la tierra por lo menos que podemos verificar cada cosa no apareció como una unidad un prototipo que luego hay que hay que ver ese prototipo y crear otras copias y se crea una colectividad pero siempre estamos atendiendo primero al individuo primero ese prototipo primero aquellos o estos individuos no la naturaleza no es así la naturaleza es como que hace aparecer pluralmente todas sus creaciones todo aparece en formas plurales o sea que el principio y el final se podría decir si algo se extingue viene extinguido vendrá el último pero en realidad la como se dice la inercia el ímpetu de una extinción natural no tanto no creada por el ser humano pero una natural hace que cuando quedan unos pocos ya sabes que se va a acabar la especie o sea que todo en la naturaleza toda forma viviente es una colectividad dentro de esa colectividad hay millones de individuos ¿no es cierto? y hay dinámicas que tienen que ver con el comportamiento distinto o excepcional más pujante de individuos y tiene que ver eso eso tiene que ver con la evolución de esa especie pero para comprender nuestra nuestros deseos más profundos más naturales con respecto a la auto percepción y la percepción de los demás hay que darse cuenta que somos lo que más lo que primero vamos a buscar siempre es ser esa forma viviente y esa forma viviente empieza siendo una pluralidad entonces que va en contra de todas las filosofías ideologías del individualismo y de la libertad del individuo y un montón de cosas que han generado un montón de otras cosas bueno entonces eso que quiere decir que no es que haya celos y que la gente no sabe dejar a la gente tranquila y quiere tener lo que tienen los demás no nosotros tenemos una cosa natural que dice cuando una vemos todos queremos agua por ejemplo y necesitamos queremos y nos gusta y sabemos que necesitamos agua fresca cuando vemos por ejemplo que hagamos de cuenta que todos tenemos una manera de colectar el agua en un pueblo que juntamos que se yo como estaba viendo en la documental el otro día básicamente del barro y dejamos que juntamos el agua separamos la tierra y después la filtramos y que se yo y obviamente uno se va a dar una vuelta y vuelve con unas vasijas de agua fresca y dice ah las encontré en el río bueno y quizás no queremos cambiar todavía no sabíamos que había un río algunos de repente dicen no me digas y le pregunta dónde queda pero en realidad tenemos una tendencia a no querer cambiar a tener que aceptar y a contentarnos con lo que inventamos porque tenemos estamos direccionados a obedecer a esa inteligencia lógica porque es como nuestro instrumento que sabemos tiene una capacidad que a pesar de que yo sé lo que es una comida fresca lo que es que es bueno en el trato entre la gente lo que es el frío lo que es el calor y no se puede discutir yo tengo también una tendencia porque esa inteligencia lógica analítica es también parte de algo que ha sido integrado o fue producido por la evolución estoy dejando el lugar ahí para que sea la intercesión de porque a veces parece que fue la intercesión de otros creadores otros seres pero no quiero hablar de eso ahora pero entra perfectamente con lo que podría ser también de repente la evolución hace y le crece una inteligencia analítica impresionante como sabemos que eso es para nuestra sobrevivencia aún más efectiva más más que puede lograr más también en nuestra naturaleza hay una predisposición a a obedecer a pensar que tiene nos gusta la gente inteligente en otras palabras cuando nosotros escuchamos una persona que sabe lo que explica pensé justo en un político argentino que no quiero ni decir el nombre es como que nos parece que tiene mucha confianza en las cosas complejas que no suenan absurdas parecen tener sentido son innovadoras que se yo parecen ser innovadoras tenemos una predisposición a dejarnos seducir a obedecer a creer a querer creer a eso este por ejemplo que dice descubrí una mina de oro por allá el ser humano dice lo primero que hace es quiero creer porque oh Dios de repente puedo tener dinero no me va a faltar no voy a ser más pobre a su vez la fuerza esa superficie que es la la colectividad unida como punto de partida de toda forma viviente pero no me puedo separar de los demás y eso tiende a vencer o sea es más fuerte porque es lo primero es lo único es el principio de todo la colectividad la pluralidad de cada forma viviente es el principio de todo entonces aún cuando éramos menos evolucionados siempre es una pluralidad que evoluciona entonces predomina y tendemos a no querer cambiar a pesar de que nos llama la atención algo que la inteligencia quiere confiar y sabe que de repente es más veloz más más este más inteligente básicamente este y esa es la conversación no es un paradigma es una relación entonces las voces que han resultado en formas políticas como socialismo como el marxismo como los partidos laborales la izquierda etcétera el progresismo con sus ideologías que no van a ningún lado todo este sector son esa parte del ser humano que reacciona reacciona al error del del ímpetu demasiado confianzudo en sí mismo que tiene la 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 invención del sistema resulta que en la derecha en la derecha o sea en el capitalismo en el liberal también en el liberalismo se encuentra ahí como sentado en el medio la importancia del dinero quizás muchos no lo quieren reconocer pero el dinero se usa por todos lados en todos lados y para todo en este mundo pero del otro lado de todos esos otros grupos políticos de izquierda socialismo progresismo comunismo izquierda trabajadores que todo lo que quieras no se trata de valores se trata de injusticia se trata de otra cosa o sea que ¿qué está pasando acá en realidad? las poblaciones de los países están siendo separadas por dos fuerzas pero que son incomparables no tienen nada que una es el resultado del otro es como si fuese que la izquierda socialismo progresismo laboralismo fuese la costilla fuese la mujer que se le sacó al hombre el hombre es el que dirige el que tiene la idea que tiene la plata en la mano quizás ahora sea un poco al revés también a veces pero fuera de joda a ver si se puede explicar bien esto al tener el instrumento por excelencia que todos saben es lo que está está haciendo armando determinando motivando al mundo eso se encuentra ahí me confundí no tendría que haber dicho tal cosa provoca en ese sector de la política emociones que tienen que ver con no me saquen esto que con esto yo tengo mucho poder no me saquen esto yo conozco estos sistemas sé cómo funciona tengo la habilidad de trabajar en los bancos tengo con los bancos tengo el interés de estas potencias de aquellos países todo lo que revuelve alrededor del dinero está como es como la neblina que como puede decir que está lo que predomina en estos grupos políticos y cuando vemos en los otros es más una cosa como humana por qué nos dejan atrás por qué no pensar hay que pensar también a estos o aquellos y esa es como una reacción natural que hacemos constantemente es como decir por ejemplo un grupo de amigos están todos iguales en un restaurante en una playa qué sé yo y de repente qué sé yo uno encuentra uno encuentra en la arena o inventa una manera de hacer cerveza y qué sé yo y con luz con luces artificiales y qué sé yo es una cosa que llama la atención a todos y todos se quieren divertir todos se quieren acercar a eso pero en realidad el que tiene ese invento empieza como a acelerarse como que sabe qué hacer se le ocurren más ideas se empieza como a mover más rápido tiene propuestas que es lo que deberíamos hacer como grupo de amigos ahora que tenemos esto y los demás por supuesto no pueden hablar todos a la vez quieren seguir esta persona y esta persona también no se quiere separar porque siempre es una colectividad entonces va adelante un país con su gobierno de esta manera el que descubrió la máquina de hacer cerveza y los amiguitos que se acercaron y él le dio un trabajito a cada uno que no sé yo bueno y después está la gran masa que goza casi todos algunos ni siquiera eso pero gozan de tomarse una cervecita que se yo no hacer nada con esa máquina a ellos ellos no pueden aplicar ninguna idea que se les ocurra sobre qué hacer con esa máquina nueva que se descubrió pero bueno van todos adelante ¿qué pasa? tarde o temprano empiezan a aparecer gente que ni siquiera les llega la cerveza casi inmediatamente la colectividad es siempre una no quiere separarse o sea eso no lo podemos controlar por eso siempre han habido revoluciones el plano eso la fuerza que mantiene la forma viviente íntegra es más fuerte que cualquier otra cosa en el subconsciente primitivo entonces de repente si bien antes no había máquina de cerveza y estaban todos en la playa lo más bien ahora que ha aparecido no aceptan ser dejados atrás ser excluidos o sea empiezan a protestar ¿por qué ustedes que tienen hacen todo lo que quieren con esa máquina de cerveza y nosotros ahora decimos si algunos de nosotros quieren tomar otros no pero ¿por qué deberían ustedes? o sea empiezan los problemas y eso no es algo que vamos a cambiar y es lo que está ocurriendo en este momento o sea está ocurriendo es tan es tan autodestructivo no darse cuenta que somos sujetos a una dinámica del ser humano que estamos a la cual vamos a responder de esta manera si es que no nos damos cuenta lo que nos hacemos a nosotros mismos o sea que el ser humano se tiene que conocer como forma orgánica se tiene que dar cuenta lo que le causan sus inventos su gran inteligencia para comprender mejor cómo se lastima a sí mismo cómo suscita partes menos atractivas de su naturaleza o sea si bien la base principal es mantener la colectividad unida hay dentro de esa forma viviente de ese organismo único hay como dije antes las las hay dinámicas que tienen que ver con algunos que quieren empujar más fuerte o sea los líderes el que encontró la maquina de cerveza el que se le ocurrió cómo diseñar un gobierno o el que sabe cómo cómo montar un comercio y emplear gente y qué sé yo o sea siempre están los líderes están los que empujan un poquito más fuerte a pesar de que todos tenemos las mismas capacidades en en hacer cada uno su versión de lo que hace cualquier otra persona ¿eh? todos podemos ser líderes todos podemos llegar al cálculo matemático más complicado que ha hecho el ingeniero o el científico más o sea todos pueden hacer todo lo que hacen los demás solo que lo vamos a hacer en distinta calidad y en distinta velocidad o sea de distinta forma y quizás no tengamos la marcha suficiente como para no desalentarnos mientras que otros están más portados a empujar sin que le importe tanto quién dejan atrás entonces las diferencias son en 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 proporción en proporcionalidad no hay no hay no hay separaciones entre los seres humanos hay diferentes proporciones y quizás calidad en cómo las cosas son pero tenemos todos lo mismo aquí va hay que darse cuenta que no nos hacen muy nos hacen muy bobos o sea tontos no darnos cuenta que somos rehenes a nuestra ceguera y esa ceguera es no ver la relación que hay entre lo que necesita necesitamos todos en nuestra mente primitiva natural y lo que nos causa la precocidad y la la de nuestra mente analítica lógica inventiva etcétera que termina inventando sistemas de autoridad sistemas de administración sistemas políticos los inventa que no inventa un sistema no está pensando con la mente natural que primero debería saber que lo más importante es mantener la colectividad de la forma viviente íntegra entonces cuando inventa un sistema y dice no pero esto va a dejar a demasiada gente va a hacer que demasiada gente encuentre le lleve demasiado tiempo encontrar trabajo alguna gente va a avanzar muy rápida otra va a terminar quedándose fuera porque no van a tener esto o lo otro no van a alcanzar a tener la suficiente cantidad de dinero para que o sea una vez que entendemos la sociedad orgánica y cómo está diseñada la colectividad humana vamos a razonar distintamente porque ahora tenemos otros valores tenemos valores que están basados en en el castigo en la separación o sea desde el principio que tenemos un dios allá afuera que está por algún lado en los cielos y que nos dijo vos vos estabas bien antes la cagaste o sea ahora para que puedas tener una vida decente vas a tener que luchar por alcanzarme a mí que estoy por otro lado que no saben estoy afuera del mundo pero tengo una serie de valores y de cosas que explican cómo poder quizás darte una oportunidad a que te salves de eso de esa manera fallada de fábrica con la que viniste entonces ha creado una especie de bosque nos hemos creado un punto de partida que nos predispone a a competir por llegar a algo que realmente no conocemos ni vemos entonces como realmente no lo conocemos ni lo vemos la existencia de dios tiene otra explicación laica digamos que da lugar a que sea también una realidad física dios la entra entra en en este como explicación científica o laica porque al entender que somos primero la voluntad colectiva de vivir al entender que somos primero como punto de partida como base de referencia la voluntad colectiva o plural de una forma viviente en vivir no hay no hay ninguna no hay una alternativa no hay una manera de condicionar eso o sea la vida en el universo en el cosmos en el mundo decir voy a hacer una forma viviente y la empuja para adelante nosotros no sabemos por qué eligió hacer un dinosaurio porque por ahí de repente tenemos algunas ideas pero el tema es que lo hace lo hace y listo entonces nosotros fuimos hechos digamos por la evolución por la creación del cosmos y esto no es ateo no es para nada entonces la primera referencia es el querer vivir no hay ni siquiera existe la ausencia de ese querer vivir y proliferar como colectividad viviente con un destino hacia evolucionar al encontrarnos en un mundo con otros seres vivientes que de repente nos roban la comida o un terremoto que destruye nuestra familia o que empiezan a haber ataques naturales estamos hablando naturales enfermedades dolores a esa voluntad colectiva de seguir viviendo que no conoce tiene un solo propósito una sola cosa que entiende es evolucionar vivir colectivamente pero siempre la voluntad persistente e infinita porque cuando nos morimos ya no sabemos que que terminó ¿no es cierto? de vivir y eso hay algo que nos ataca no puede tener sentido para nosotros eso no puede tener sentido no es que la mente estamos hablando de la mente más primitiva las partes los recesos más primitivos de nuestra evolución en el cerebro que comenzaron cuando éramos otros animales o sea esa voluntad viviente que viene pasando que viene yendo yendo adelante a través de cada forma que fuimos tomando evolutivamente de repente cuando algo ataca esa voluntad es como que no, no, no yo no puedo conocer otra cosa más que el avanzar a seguir viviendo respirando esto no tiene sentido para mí ¿de dónde viene? ¿cómo puede ser que hay algo que no quiera que yo viva? dice cualquier forma viviente ante el acoso o un sufrimiento o un obstáculo entonces se genera una pregunta esa pregunta no tiene respuesta porque como dije solo tiene como referencia de partida el vivir no hay ninguna otra cosa si se encuentra con algo que obstaculiza o acosa esa perene voluntad a vivir a generarse la pregunta y no poder responderla porque no hay lugar que ofrezca la formación de una lógica ante la ante la singular noción de solo querer vivir hay que contestarla porque eso si hacemos la inteligencia todos los animales de repente ven algo y bueno si un pescado ve un pescado que se lo va a comer otro pescado que se lo va a comer piensa una solución dobla para la izquierda se escapa o se esconde abajo una roca o sea eso si podemos hacer podemos buscar de evitar evitar por eso dicen que el sufrimiento es lo que causa la inteligencia el desarrollo de la inteligencia entonces la debemos contestar esa pregunta pero como no es contestable es contestable pero hasta ahora nunca la hemos sabido contestar la contestamos de otra manera dijimos es la voluntad de algo que no está acá que está en un creador un dios que es abstracto omnipotente por allá afuera una voluntad de que le hemos dado distintas formas distintas razones distintas explicaciones y por lo tanto nos tiene que decir a ustedes les pasa esto por qué para poder responder la pregunta ese por qué les pasa esto dado por esta otra voluntad que viene del más allá no satisface porque ah bueno nos pasa esto por qué bueno porque típicamente por ejemplo científicamente lo podemos explicar porque nos come un tigre porque tiene hambre bueno pero en maneras más profundas y que tienen que ver más con la injusticia que sea humana por ejemplo no tiene sentido por ejemplo que otro ser humano quiera matar un niño qué sentido tiene eso para la colectividad perpetuamente en voluntad de querer vivir estas cosas estas injusticias que provocan una pregunta generan una respuesta y esas respuestas típicamente por ejemplo han tomado distintas formas para satisfacer esta pregunta primera pregunta existencial y que por ejemplo que estábamos en el paraíso pero la cagamos porque nos comimos la manzana entonces esta voluntad que está ahí afuera que es más grande que cualquier cosa que podamos entender dijo bueno van a la tierra a sufrir tienen que trabajar y sudar ya no pueden más comer las manzanitas y no más la mujer tiene que sufrir etcétera y hay otras narrativas parecidas a lo largo de la historia que siempre de alguna manera tratan de explicar el sufrimiento en la tierra ahora el sufrimiento en la tierra el peor los peores sufrimientos son quedados con nosotros el matarnos el robarnos a escala grande también el dejar la falta de piedad dejar la gente que se muela de hambre el atacar o sea los venenos el crear ciencias o ingenierías que terminan envenenándonos o cayéndonos en la cabeza y el comportamiento hacia nosotros mismos todos los sufrimientos predominantes y la mayoría son criadas por nosotros mismos pero claro nosotros eso parece que no lo sabemos afrontar todavía entonces tenemos la explicación divina que bueno pero siempre va a haber el mal porque nos dijo ese Dios creador que el mal va a existir el diablo ya venía de antes y después están otros sufrimientos como las enfermedades que no las hacemos nosotros o de repente un cataclismo una sequía y no llegamos a escaparnos del desierto y otras cosas naturales pero para esos sufrimientos tenemos una gracia se podría decir divina que tenemos la capacidad de no sufrirlos más o sea las enfermedades estamos ahí todavía pero pareciese que estamos a punto de descubrir inclusive ya tenemos formas médicas de no sufrir si quisiésemos sabemos que estamos por sufrir una enfermedad queriendo podríamos tomar una pastillita y irnos a dormir o sea que en realidad los sufrimientos naturales ya los hemos conquistado de cierta manera tenemos la capacidad de no construir donde hay huracanes donde hay terremotos y de construir casas que no vengan derrumbadas el problema somos nuestros sufrimientos realmente porque eso parece ser lo que no nos damos cuenta somos capaces de no sufrir más somos capaces de no afectarnos más pero eso no lo creemos porque nosotros hemos contestado la pregunta de otra manera hemos dicho y Dios quiere que sea así Dios quiere que haya sufrimiento el diablo siempre va a haber criminales siempre va a haber guerras dicen algunos siempre va a haber asesinos siempre va a haber entonces ahora bueno yo la pregunta la contesté y bueno eso es lo que toma total las probabilidades de que sufra a las manos en las manos de otra persona o por voluntad de otra persona de repente tienen una proporción que hace que la humanidad se pueda acostumbrar a esta existencia pero ¿qué pasaría si de repente en vez de contestar la pregunta de esa manera diciendo que es la voluntad de un creador de un Dios que no hay nada que podamos hacer que nacimos defectuosos que el diablo ya venía de antes fuese un Dios que dice no yo los creé con una inteligencia precisamente para que no sufran más para que no solamente puedan vencer las cosas naturales que ocurren naciendo en este mundo de animales salvajes terremotos y huracanes pero además una inteligencia intelectual que puede diseñar comprensión psicológica sociológica de cómo qué le pasa al cerebro que tienen en la cabeza porque de repente corresponden a la naturaleza primitiva y terminan o sea les voy a dar la capacidad de tener tanta inteligencia que también puedan entender por qué surge la gente que pierde el control y mata quiere robar todo o quiere tiene demasiada envidia y se vuelve loco y mata a la mujer o qué sé yo o decide que hay que cometer un genocidio para agarrarse a otro país o sea les voy a también dar una inteligencia que puedan entender por qué terminan siendo por qué termina esa parte qué reacciones ocurren entre la relación de la mente inteligente analítica y la mente primitiva y sus sus limitaciones sus celos sus ganas de no quedarse atrás sus miedos toda la parte que viene con la evolución todo lo que vino con la evolución o sea hemos evolucionado el 99.9% de nuestro nuestro recorrido evolutivo hasta este último día hagamos de cuenta que de repente podemos escribir podemos construir bueno ahora parece que están descubriendo que había civilizaciones que casi desaparecieron hace 10.000 años 6.000 años pero bueno de todas maneras eso nos deja un 98% 98.9% de recorrido evolutivo en el cual o sea nos querían comer otros animales vivir era un sufrimiento porque se nos caían los dientes o porque nos moríamos de hambre o por bueno todo es como viven los animales básicamente un animal nace en la selva que llegue a ser anciano es muy raro casi todos los animales les pasa algo o sea que viven constantemente bajo la amenaza que les suscita esa pregunta pero ni se les ocurre que es una ni siquiera se dan cuenta que es una pregunta nosotros sí podemos darnos cuenta por qué nos ataca la vida y qué es eso ya lo sabemos por qué este pero lo que donde no lo que no podemos contestar es por qué otros seres humanos se atacan a sí mismos o sea y eso lo explicamos porque Dios puso al diablo y aparece se manifiesta hay algunos malos y otros buenos básicamente y nos dejó digamoslo de esta manera nos dejó a que nosotros mismos nos demos cuenta que somos sujetos estamos a la merced o somos víctimas o estamos digamos en una en una en una condición existencial que empieza empieza con la relación entre la mente la avanzadísima mente analítica lógica y la y la verdad absoluta de la inteligencia de la percepción orgánica natural el saber el saber lo que que somos o sea cada o sea lo que queremos básicamente lo que sentimos o lo que es en el mundo natural esa inteligencia entonces esa relación está en desintonía fuera no no tenemos ningún tipo de de intención o de o de voluntad o de de conocimiento no nos damos cuenta que ahí en esa en esa en esa banda elástica que está constantemente en tensión y haciéndonos mal está el primer paso lo primero de lo que nos tenemos que ocupar o sea de lo primero que nos tenemos que ocupar es cómo cuidar no contener ni reprimir pero cómo estar atentos y mirar bien y pensar bien en lo que hace cuidar esa mente analítica inteligente inteligencia con la cual a la cual nos nos este nos este nos sometemos con todos nuestros inventos con toda cosa que diseñamos sea intelectualmente filosóficamente políticamente o ingeniería o química en todas las cosas que inventamos tenemos que estar siempre constantemente nunca dejarla salvaje que haga lo que quiera porque su tendencia es lastimarnos claro y esto nunca lo hemos hecho nunca lo hemos sabido hacer nunca nos dimos cuenta mejor dicho que es el origen de los sufrimientos que nos causamos a nosotros mismos hoy por hoy nadie puede decir y bueno busquemos la manera de que no nos no nos peleemos más de que no nos matemos más en guerras ¿por qué nadie dice eso? ¿por qué nadie dice? se dice no basta las guerras dice uno es algo bueno hay que acabar con las guerras o hay que acabar con la pobreza pero nadie realmente cree que lo suficiente en que somos capaces y dueños de nuestro de nuestra creación de la creación de nuestra civilización somos los artéfices los creadores nadie cree lo suficiente como para decir bueno a ver encontramos la vuelta para que no haya gente en la calle sin techo que no haya gente que muera de hambre que no haya gente que no vaya al colegio hagámoslo simplemente veamos como nos hemos equivocado y hagamos para que no para que no suceda ¿por qué nadie puede hacer eso? ¿por qué nadie ninguno de estos gobernantes en ningún país del mundo dice por ahí tienen de repente la idea pero y en algunos países la intención es mucho más fuerte de que no haya gente con hambre que no haya gente en la calle sin techo pero aún no han llegado a esa tranquilidad de darnos cuenta esto es lo que nosotros hacemos así que hagamos otra cosa no hagamos más ese error porque aún no nos hemos adueñado en cierta manera adueñado de los resultados de nuestra creación y eso no lo hemos logrado hacer porque desde el principio que estamos convencidos que por voluntad de algo superior que fue en realidad la respuesta a algo que no entendíamos aún estamos destinados a hacernos mal a que alguien la cague que alguien quiera matar que alguien quiera destruir y basta sin explicación la explicación es que existe el diablo que hay bien y mal que se yo hay distintas versiones de la explicación de por qué simplemente estamos destinados a una cierta cantidad de seres humanos que van a hacer algo contra otros no partimos de la primer base que es somos todos juntos los que generamos inventamos y creamos la civilización y los gobiernos o sea toda esta población todo este país tiene su gobierno sino que tenemos la tendencia por lo que nos hemos predispuesto a creer a buscar de explicaciones que dividen que separan en bien y en mal equivocado descartable correcto justo hay que seguir a ese hay que matar al otro o sea no no sabemos no hemos creado un mundo donde somos una especie que se cuida a sí misma ante todo ante todo se mantiene usa su inteligencia para generar inteligencias y maneras de comprender la existencia que se preocupen por lo lo que quisiera la mente natural la mente orgánica si tuviese la capacidad de hacerlo o sea nosotros vemos aquello una manada de caballos seguramente ellos tienen que se den uno que lo está por comer se lo está por comer un puma o se está quedando atrás porque se muere de hambre o lo que sea no quisieran que perder ese caballo quisieran que lo van a buscar lo tratan de traer de vuelta a la manada si el caballo y los caballos tuvieran la inteligencia que nosotros tenemos seguramente dirían bueno rápido hay que hay que meter algo para que los que se quedan atrás que no se saben defender de los pumas o los que no alcanzan a comer lo suficientemente rápido lo que fuese se mantengan siempre dentro de la manada después bueno pues arreglamos como hacemos para que fortalecerlo para que esté más capacitado a ayudarse a sí mismo de la misma manera que todos nos ayudamos a nosotros mismos en colectividad el ser humano aún no sabe hacer eso no sabe cómo decir a ver lo más importante es ver dónde estamos dejando cómo nos fallan nuestros inventos cómo hemos diseñado mal este sistema no es su primer preocupación porque ya da por descontado que nos toca sufrir inclusive religiones que dicen eso casi todas lo dicen las religiones dicen eso o sea de distintas formas no hay ninguna religión hay religiones creo que modernas así que dicen no que es un dios bueno que se yo pero realmente nosotros nos contradecimos porque si nosotros miramos las las cosas que dicen las escrituras cristianas a través de los cambios de la biblia como lo digo yo pero de todas maneras nos ha quedado un montón de cosas escritas que dicen por ejemplo cosas que no las voy a tratar de recordar en este momento pero que en realidad están diciendo esto están diciendo esto están diciendo cosas que no nos atrevemos a decir porque no es la idea general que tenemos con respecto al propósito que Dios nos ha dado Dios pero en realidad es como no hay ninguna religión que diga están solos o sea ustedes no cuenten conmigo ni me escuchen ni me busquen les he dado todo para que se puedan para que puedan tener una existencia feliz sana y resolver todos sus problemas naturales hechos por ustedes mismos todos los problemas yo los he creado pero no para decirles que hagan esto para que no hagan el otro sino que para porque mi placer es ver esta como que lindo como he hecho que esta especie que de ser solo un animal como son los otros que están ahí cercanos que evolucionaron un poquito se quedaron un poquito atrás sufrir un montón de cosas pelearse necesitan algo para que aprendan a no pelearse a no sufrir nada de la tierra a no sufrir nada y a vivir feliz hasta que dejan de vivir y eso seguramente es un placer para un creador ¿no? un creador muchísimo más avanzado como forma como forma viviente o capaz o inteligente evolucionado por lo menos que nosotros y y eso lo dicen las escrituras lo dicen precisamente eso hay muchas cosas que dicen las escrituras que dan ese concepto por ejemplo el Torah dice algo al principio que Dios se crea a sí mismo de un hueco en el universo o sea se hace a sí mismo crea un hueco en el universo antes de existir o sea aparece creando un hueco en el universo algo así pero esa idea es totalmente esto porque quiere decir yo no me meto yo los creo y les doy esta capacidad para después retirarme y y y y me da placer ver que he logrado que una especie pueda vivir más feliz más fácilmente más más satisfecha porque de repente si realmente gozásemos la capacidad que tenemos a no hacernos sufrir a resolver nuestra naturaleza las dificultades los obstáculos los desafíos que nuestra naturaleza animal naturaleza primitiva se va a confrontar y sin embargo podemos enseñarnos educarnos a comprender la mente humana a organizar socialmente políticamente nuestras acciones para que de repente nos o sea creemos nuestros niños de una manera que no no aparecen más criminales en las sociedades no aparece más gente que quiere destruir o se siente abandonada no querida que se desarrolló mal en esa sociedad y con problemas no habría más todas esas cosas las aceptamos porque también hemos aceptado que bueno y bueno algunos les toca eso y que en realidad no es así en realidad quizás tenemos bueno a lo que voy es es muy es muy frustrante es muy triste es muy da rabia ver cuando yo veo que lo único que quieren políticos es causarle vergüenza a sus opositores hacer que la gente los vea como estúpidos qué sé yo o sea es difícil también cuando se empieza a hablar de esto específicamente es difícil no favorecer parece que o sea es que lo que pasa es que me viene en mente yo me acuerdo algo tan lindo por ejemplo es que hay muchas muchas frustraciones pero de cierta manera yo como puede ser la mente orgánica o sea a ver vamos a hacer una cosa porque claro esto pareciese que uno en realidad exige la tendencia a que la izquierda o el progresismo o el socialismo es en realidad lo más inteligente y con más justo pedido de la de justicia tienen mientras que los otros mientras que la derecha parece que se preocupa más porque no se la obstaculice no se la obstaculice en cómo quieren ingeniar las cosas o sea parece que eso es lo que lo motiva entonces le da bronca corriente corriente que yo estoy haciendo esto y lo quiero hacer de esta manera y yo sé que funciona de esta manera y yo sé que funciona de esta manera mientras que del otro lado parece que están diciendo cosas que son más la unidad del continente la justicia social los emigrantes qué sé yo un montón de cosas que pero se equivocan no estoy diciendo que todo lo que dicen no al contrario o sea porque la manera con lo razonan no es una manera sofisticada con la inteligencia o sea tienen como un corazón que dicen no quiero que le peguen más a los gays bueno ahí estamos todos de acuerdo la homosexualidad o le ocurre a la especie humana pero mucho tiene que ver las fuerzas las influencias los efectos del diseño de nuestra sociedad en nuestra construcción de valores en cómo funciona el funcionamiento de un país y de una sociedad y cómo terminamos creyendo que hay que educar o no educar o cuánto estamos o cuánto logramos involucrarnos en la en el crecimiento de nuestra sociedad todas estas estas partes que son el resultado del diseño de nuestra sociedad involucrarnos con nuestros hijos la relación entre los padres todos estos aspectos parecen tener mucho que ver con el aumento de los números de necesidad de homosexualidad como una comprensión científica que tiene que ver con la fisiología del funcionamiento del cerebro y también la fisiología que es antes y después del nacimiento no solamente antes no solamente después entonces de repente es justo decir le podría haber es la sociedad que lo causa no es el diablo que se metió adentro del individuo que el individuo elige ser gay no esto es algo que le está pasando a la colectividad humana entonces de repente no hay se puede entender que es absolutamente equivocado hacer sufrir a esa persona por lo que ya está incomodando su desarrollo sexual o culparla pero porque tampoco existía la comprensión de la una comprensión que analiza la situación como un entero colectivo orgánico de la forma viviente humana se fue por ideas ideológicas políticas civiles de valores que al buscar de implementarlos crea rigidez que nada tienen que ver con comprender científicamente por qué ocurre la homosexualidad la sexualidad del ser humano sino que son prescripciones que luego se van se han ido elaborando y terminan dictando ciertas cosas y todo es todo lo que hemos hecho en nombre de que ha hecho la mente digamos más justicialista el marxismo la derecha la izquierda como quieras decir le ha ocurrido eso porque tampoco a pesar de que es la voz misma del ser humano que está más cercana a la verdad está más cierta en decir no se puede obligar a la mujer a que tenga un bebé hasta ahí vamos bien tampoco está analizando como continuaría a pensar la mente primitiva orgánica y siempre cierta de la colectividad especie humana tampoco continúa a pensar de esa manera empieza a aplicar a ordenar a decir esto entonces por lo tanto hay que hacerlo y se convirtió en la voluntad exclusiva el derecho el útero pertenece solo a la mujer y que ella tiene que o sea y de repente nos damos cuenta pero pará el bebé es el producto de ambos el bebé o sea el desarrollo del bebé en el embarazo de la mujer es tanto el derecho del hombre como de la mujer el hombre tiene tanto derecho a tener un hijo como lo tiene una mujer y esto se comprende comprendiendo la especie de una manera científica orgánica evolucionista verde inclusive esa es la ironía y sin embargo tampoco a pesar de que se puede decir que por ahí los buenos son la izquierda tampoco supo adherirse a a a a a a lo que los motiva a la mente que los motiva porque hubiese dicho bueno entonces tenemos que diseñar una manera de que ahora que ya sabemos abortar y que no hay paso atrás hay que ver cómo logramos para que seamos lo más cierto posible en la naturaleza y eso es que haya la menos cantidad absolutamente la menos cantidad de abortos posible solamente cuando es realmente inevitablemente necesario más importante que nos eduquemos como social sociedad a ser responsables por nuestros embarazos varones y mujeres por igual y por lo tanto continuar a preocuparnos más por qué sé yo bueno si queremos tener una sexualidad social que ahí es donde más o menos empezaron los problemas cuando se convirtió más en un asunto modernismo de estilo de vida sexualidad sexualidad bueno bueno si querés una opción es de repente usar la sexualidad de la de la actividad social humana para tener un hijo bueno cuando llegamos a ese punto es que empezaron los problemas entonces no supimos cómo decir bueno estamos avanzando hay cosas que ya descubrimos y no podemos ir para atrás pero cómo hacemos para mantenernos siempre obviamente lo que está gritándonos en la cara es la ausencia del padre es el gran problema la falta de responsabilidad la falta de que esté tan involucrado en el tema del embarazo de la embarazo y del aborto el padre como la mujer si es también su fruto es también su responsabilidad es todo igual que la mujer el padre no por el hecho que está o sea donde hemos inventado para poder justificar algo que creíamos era lo cierto hemos terminado diciendo cosas como que el útero cuando tengas un útero entonces habla ridiculeces el hombre tiene tanto derecho a que nazca su hijo como lo tiene la mujer y por lo tanto el aborto es tanto un tema de importancia que concierne el padre cuanto la mujer a pesar de que ella lleva el bebé de los dos bueno y este tipo de cosas y no es que la derecha lo haya sabido articular por eso a mí me divierte mucho mirar como la derecha dice un montón de cosas y no sabe decir otras o sea lo que veo es que hay espacios cerrados de ambos la derecha habla de la integridad la protección soberana del desbalance que crea la inmigración y el argumento de la derecha en Europa es que entran los emigrantes y se va todo al carajo porque ahora de repente tienen miedo a perder la cultura o que de repente no parece causar tantos problemas como dicen pero bueno hay un aspecto que sí es cierto la sociedad más más estable más fluida es la que no tiene o sea la falta de comunicación de comprensión del lenguaje la falta de fluidez en el idioma alenta un montón de cosas causa problemas de interpretación yo he visto por ejemplo en en las cortes en Estados Unidos que una persona muy articulada con un abogado muy articulado va delante del juez y de repente se entienden un montón de cosas no sé si de repente tienen más suerte o no al fin y al cabo con respecto al motivo por el cual están delante del juez pero lo que sí veo es que tienen una oportunidad toda la corte entera el juez el abogado a hablar mejor de lo que pasó y cuando ponen un emigrante adelante del juez es como que está ahí el abogado dice lo que es el antor van solo por las reglas y lo que es posible se convierte en un mecano de puertas que se pueden abrir o pasillos que no existen y tantas veces son más crueles al fin y al cabo casi siempre hay muchas partes donde la inmigración tiene que ver con el funcionamiento del país con la felicidad porque qué sé yo es muy divertido ver cuando toda la gente tiene referencias culturales a la historia abren inventan el jargo en el momento y hay un espíritu que de repente cuando hay una fiesta donde la mitad son inmigrantes es decir la gente es mucho más banal es mucho más superficial hay cosas que no le importa a nadie entender no se interesan por de dónde venís qué fue tu vida cómo sos en realidad no se comprenden del todo bueno hay un montón de cosas que no tengo tiempo ahora que si se puede decir causa excesiva inmigración es como es como por ejemplo una laguna una laguna de peces una de esas lagunas que tenés en el jardín y yo aprendí a hacer una cosa que me enseñaron y era que para que los peces estuvieran felices y contentos el agua se ponga clarita 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 no hay que poner un montón de agua a la vez hay que dejar que de a poquito entre el agua fresca y se vaya y se filtre naturalmente en el fondo entonces así el agua de repente lo hice de una manera me acuerdo parecía acrílico el agua era fantástico pero si de repente pones un balde se revuelve todo es un desastre se muere algún que otro pez la inmigración es algo así pero ¿cuál es entonces el tema de la inmigración? la izquierda dice dejen entrar hay que sí a la inmigración y basta no hay que articular ni siquiera la situación el problema y la derecha dice no muros no qué estupidez porque la inmigración es una cosa natural que siempre ha existido o sea que haya inmigración tiene que ser algo abierto permitido es un es algo que inclusive la quien sabe si no sería natural si no sería cierto decir que lo natural es que entre todos los que quieran cuando sea pero hay que comprender el panorama total del mundo lo que exige o sea entonces nos vamos para la izquierda ¿no es cierto? y si decimos que no nos vamos para la derecha pero lo que hay que hacer en realidad es entender el ¿cómo se dice? el flujo el flujo y la calidad y eso esa es la gran revolución que sustituiría la ideología de prescripciones de prescripciones terminales hay que entender que todo quizás de lo que es vemos es posible es posible pero hay que entender las proporciones porque la naturaleza no crea líneas fijas ni separaciones absolutas todo es un hay un espacio se pasa de una cosa a la otra hay un agradiante disminuye un poquito cambia un poquito cambia de color de a poco y de repente estás en otra cosa y no hubo una separación muy toda la creación es así ¿no es cierto? hay como etapas graduaciones proporciones calidad entonces el tema de migración no es algo que debería separarse en dos partidos políticos es una locura eso hay que comprenderla tiene que ser un interés matemático casi que dice bueno entonces vamos a ver cómo la administramos cómo administrarla para satisfacer la mayor cantidad de libertad de la manera mejor administrada bueno que entre que se den cierto tipo de cosas que tengan que hacer registros distintos niveles distintas categorías de visas requisitos que se aprenda el idioma absolutamente que se aprenda el idioma las cosas más importantes que se integren en distintas maneras no decirle a la gente que sea distinta no tratés a esa persona como un hispano en Estados Unidos porque porque no si es un hispano porque no le voy a decir che sos hispano no está haciendo o sea la ideología está como obligando a que la gente tenga que tratar de tenga que tratarse de cierta manera en vez de permitir la naturalidad la naturalidad no es necesariamente en la inmigración hay otro otro tema que o sea la verdad es que la gran mayoría perdón un gran número de gente que entra a los Estados Unidos realmente se aprovecha se aprovecha de que pueden se pueden subir a una especie de caravana a una especie de flujo y cambiar sus vidas si vos ves las vidas que tenían algunas si realmente estaban en una situación de peligro o lo que fuese pero en realidad mucha gente dice no estaban tan mal tenían amigos tenían su casita tenían algo de plata podían haber tratado un poco más de mejorar su vida sin no tenían una necesidad imperiosa de emigrar pero se aprovechan bueno todas estas sofisticaciones estas articulaciones no se están haciendo nadie está proponiendo una manera de administrar el flujo de decir que sí pero bueno o sea hagámoslo de esta manera para que no sea una cosa que se descarga una masa de gente sin ni siquiera dirigirla para ningún lado ¿por qué falta esta? porque nos hemos separado en dos escuadras y cuando o sea dos escuadras no hablan de del tema en sí o sea dos escuadras no están hablando de lo que significa el fútbol para la sociedad están sólo hablando de cómo ganar a la otra escuadra pero bueno hay otras quería hablar de otra cosa otra 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 separación que no tiene ningún sentido y que en realidad corresponde a esta pelea interna en la cabeza de la colectividad verso la o sea la parte inventiva lógica analítica de la inteligencia humana también puede ser personificada por el individualismo porque también donde una persona es muy inteligente empuja se convierte en un líder lo escuchan otros o sea hay una mucho relacionado a esta parte de la inteligencia y el individuo o la idea del individuo en todo ser humano mientras que la parte primitiva biológica natural de la de pensar o de la inteligencia humana la mente orgánica está más relacionada a la a la siempre colectividad o sea al todos y justamente vemos que la izquierda generalmente tiene que ver con cosas que tienen que ver más del pueblo pero como no nos identificamos que son expresiones del cerebro de que cada uno de nosotros tenemos esta polarización política no nos hemos dado cuenta que simplemente estamos expresando una relación entre dos actividades o dos del cerebro social o de la mente del individuo no podemos atender los asuntos por lo que por su importancia no podemos decir bueno en esto porque lo que encontraríamos sería que esto lo hacen muy bien ellos pero también es cierto que no saben atender aquello que dice el otro partido político entonces ahí no hay nadie ahí es donde tendríamos que estar todos para que no haya más polarización en nuestros países tenemos que básicamente decir si acá tiene razón esto es importante porque esto mueve y hace circular más rápidamente y bueno estos sistemas funcionan pero lo que no se dan cuenta es que terminan que se yo traicionando la integridad la soberanía orgánica del país o sea se entregan a la voluntad de estas corporaciones con tal de que siga funcionando el sistema financiero y resulta que eso no tiene corazón no le importa la salud el destino de la soberanía geográfica el destino social de la patria o sea se entregan a algo que no nos quieren en realidad no es que sean incapaces de querer pero en realidad o sea hay cosas que muy interesantes por ejemplo porque es que la izquierda se da cuenta del mal que hacen ciertas potencias de habla inglés en el norte el poco interés que tienen en nuestros intereses el imperialismo etcétera etcétera son un discurso del imperialismo de las potencias de Europa de anglo-norteamericanas de Europa etcétera y todo ese discurso inclusive la como utilizaban las dictaduras militares para dominar los países que querían utilizar y explotar los recursos entonces todo ese sector digamos de la discusión política porque predomina en la izquierda en el socialismo y mientras que en la derecha es como que no se animan no quieren decir nada de estas cosas que muchas son ciertas sabemos que son ciertas muchas de ellas pero no quieren ofender no quieren decir nada que los ponga en una situación de no apertura o de no amistad o de no aceptación hacia esos poderes es muy interesante bueno todo tiene una explicación volvemos a que les interesa más el dinero y que de este lado les interesa más la gente pero esto no es que separe al pueblo de un país en buenos y malos separe la manera de pensar del ser humano las cosas que consideran importantes para su país o sea que la separación o sea la 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 conversación entre colectividad de individuo o biologo orgánico y lógica que está en el cerebro de cada uno de nosotros está siendo manifestada en la población a pesar de que todos tienen ambos se han generado como dos tendencias políticas en los países y sin embargo somos el mismo entonces lo que es necesario es que haya quizás una manera fácil de solucionar esto es que aparezca un centro que diga ustedes esto no lo ven tienen razón en aquello pero esto lo hacen mal etc ustedes esto lo ven son sensibles a esto pero se equivocan pensando que en realidad está el diseño lo que más importa es lo que ya ha sido diseñado por la evolución como es el mundo la forma de todo y eso es la mejor respuesta y lo más cierto o sea que la salud y la optimización de la salud de las formas vivientes y eso quiere decir también todas las dinámicas que ya existen por ejemplo en una institución judicial está el castigo que se yo el juicio etc pero en realidad la mente humana ya tiene maneras de querer reintegrar siempre volvemos a que la fuerza más fuerte es volver a consolidar la pluralidad la colectividad de la forma viviente entonces eso quiere decir que ya hay unas dinámicas posibles tendenciales de buscar la redención natural de sentirnos culpables por lo que hicimos de reconocer que en realidad no queríamos despreciar no queríamos no ser queridos todas esas cosas son posibles y por eso han aparecido se han asomado en recientes tiempos en los sistemas judiciarios que se yo la rehabilitación por ejemplo es parte inclusive de muchas muchos sistemas menos de los Estados Unidos que ya como que se arruinan tienen algo así que los criminales no violentos los hacen adestrar caballos o cuidar caballos o algo pero en realidad no no somos aún una civilización no somos instituciones judiciarias en los países que se dan cuenta que hay un potencial ya diseñado por la naturaleza que nos está pidiendo ayúdenme porque yo en realidad no quería matar yo no quería robar yo no quería ser un alcohólico que terminó matando gente en un accidente en realidad no quiero o sea no sabemos cómo explotar y cómo maximizar eso que en realidad es lo que lo más cierto en cada ser humano no lo vemos porque como dije al principio estamos predispuestos nos hemos enseñado a creer que hay malos y buenos entonces hay que juzgar y qué sé yo y eventualmente castigar a que luego vamos a decir bueno era uno de los malos y así el cuento está bien satisfecho pero en realidad no en realidad nadie quiere realmente también lo decimos eso pero es una sabiduría con respecto a la especie que no ha sido no se le ha dado la importancia suficiente como para que llegue a la institucionalidad de los países este y nada entonces nada que es eso quería decir un más que es muy lamentable una vez que uno entiende esto y esto es lo lindo que el que llegó hasta acá y realmente lo entiende lo que quiero decir y ves el nosotros es cuestión de ver es cuestión de de decir nosotros somos ya somos y ya somos capaces de saber cuando decimos nosotros estamos pensando a la especie humana a la especie humana a la especie humana a la especie humana y siempre la especie humana la especie humana con ese nosotros todo lo que explique básicamente es como encender ese nosotros una vez que llegaste a eso y te das cuenta somos todos responsables pero realmente capaces no solamente responsables somos capaces de cambiar de cambiar todo lo que hacemos para nosotros para cualquiera que no está siendo tratado bien igual o se lo está lastimando somos capaces de enseguida cambiar nosotros somos capaces de cambiar lo que nosotros hacemos para que ninguno de nosotros sufra se ha olvidado maltratado lastimado lo que fuese una vez que llegas a ese nosotros es como que de repente empezás a notar y a escuchar todo de otra manera todos los políticos te empiezan a parecer un poco limitados chiquitos como que solo llegan hasta cierto punto las ideologías y las intelectualidades todo todo inclusive los intelectuales yo escucho a que se yo a muchos ahora que están hablando por youtube especialmente de la derecha que se dan cuenta de la ideología de ay dios mio los pobres chicos que están están llenando de drogas de hormonas para operarlos y cambiarles y arruinarles la vida y van a tener un desastre que hemos hecho la cosa más abominable que hemos hecho últimamente ha causado una reacción finalmente de gente que lo ve tan claro que están hablando y están empezando a ver cuándo nos despistamos cuándo porque todo lo que nos lleva a cosas que creemos en un futuro fueron armadas por conclusiones o sea por capas primero se establece esto luego para que luego para que sea cierto esto y lo que queremos que sea cierto usamos lo que ya creemos de antes o sea nos vamos educando vamos construyendo esta casa que es la la parte intelectual política ideológica de ciencias humanas o lo que fuese filosofías que es la la civilización del mundo y de los países son en realidad como una como esas hormigueros que se van cada vez cada año son más altos y que construyen sobre el hormiguero que se hizo el año pasado no llegarían nunca a donde llegaron sino si no hubiesen establecido lo que creyó sea lo que sea sea lo que sea que se ha creído sobre eso eso es lo que se sobre eso eso fue necesitado para poder hacer lo próximo pero que pasa de repente somos en realidad una torre de pizza porque esto pareció bastante aplicable bastante cierto y necesario en ese momento pero la manera en que fue creciendo se empezó a ir para un lado pero lo seguimos creyendo porque estaba basado sobre lo que hicimos antes y de repente terminamos en que a un niño de 12 años se le ocurre que nació se le ocurre porque ya siente que nació tendría que haber sido otro género los padres no lo quieren hacer sentir discriminado despreciado o sea que se juntan a la sociedad a festejar esta cosa que no entendemos no tenemos la explicación real que en realidad no es tan difícil pero no quiero hablar de eso ahora y terminamos bloqueando obstaculizando su desarrollo natural sexual sin estar totalmente seguro científicamente si no es algo que va a cambiar si no son las influencias y las las sugerencias sociales o sea es algo abominable es como meter las manos en la arcilla de algo que todavía no se había roto y vos ya lo querés empezar a deformar y hacer otra cosa cuando todavía podías hacer quizás podía casi seguro hay pruebas hay de todo que nos están demostrando por eso están apareciendo se está fortaleciendo toda esta corriente de derecha que demuestran se verifica que trae problemas que gente después lo superó que gente si uno escucha los testimonios la gente que habla de de revertir es horrible yo lo más feo que yo creo produce la sociedad la civilización humana es el encarcelamiento yo creo que es lo más lo más horrible que se hace el ser humano a sí mismo nosotros nos hacemos a sí mismos en vez de decir bueno en vez de pensar esto está ocurriendo no podemos contenerlo hay un problema vamos a arreglarlo no recurrimos a encerrar una caja a otro ser humano es lo más horrible que hacemos hay por supuesto la guerra el sufrimiento atroz espantoso el terror de la guerra es horrible pero si vos lo comparás a la angustia espiritual una guerra vos ponele estás viviendo estás corriendo estás con tu familia estás salvando a alguien estás escapando a no ser que hasta el momento que sufrís dolorosamente que yo un bombardeo y bueno te cortan un brazo o sos un soldado bueno obviamente aún eso es un momento de dolor que después alguien te va a llevar a un hospital estás viviendo el encarcelamiento es es una de las cosas más horribles que se hace el ser humano a sí mismo estar o sea es y no lo no lo vemos porque no lo vemos porque como dije al principio nos hemos educado a creer que hay manos y hay buenos que hay que castigar se merecen el castigo mejor dicho aquellos que el demonio o Dios determinó tenían que existir o maldad no no son no lo vemos como producto de la sociedad que diseñamos nosotros eso es lo que haríamos nosotros es ver que estos casos de violencia de maltrato de desprecio de no apreciación por la vida por la vida de los otros es el resultado de la sociedad de la cultura que diseñamos nosotros o sea que nosotros debemos ser responsables lo primero que hay que entender por qué está ocurriendo y cambiarlo para que no ocurra más mientras tanto tratar con esos elementos que no sabemos cómo contenerlos lo mejor pero lo que nos tendríamos que preocupar es por cambiar la sociedad de manera que eso no ocurra más si nos sintiésemos que somos patrones de nuestro destino que este realmente es nuestra casa nuestro mundo que hemos sido que somos libres que realmente tenemos voluntad libre y de vuelta volvemos a la escritura Dios nos dio libre voluntad pero aparentemente eso no lo comprendemos en el contexto de nosotros aún porque si comprendiésemos que tenemos libre voluntad por obra y gracia de Dios entonces como nosotros nos fijaríamos en lo que nos causamos a otros entre nosotros mismos y nos importaría porque gracias a Dios que somos libres o gracias a a la vida que la libertad se preservó o sea quizás Dios nos está recordando que somos libres no se equivoquen no piensen que yo los hice para que me obedezcan pero bueno creemos eso creemos que hay que obedecer porque estamos cerrados nacimos así mal unos malos otros bueno pero voy a terminar con esto creo que este es el más largo que hice no lo va a ver nadie pero bueno dos horas no lo puedo creer voy a terminar con esto es interesante interpretar lo que puede hacer la interpretación de nosotros lo que puede hacer el llegar a verse uno mismo a vernos a todos nosotros obviamente eso no quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo verse nosotros es como verse es como ver la sociedad la la especie viviente completa y todos sus individuos como parte de ese nosotros entonces una vez llegado a esa comprensión uno se podría preguntar si la vida de Jesús en realidad la explicación de la divina trinidad en la vida de Jesús no tiene otra interpretación si Dios hizo Jesús como dicen las escrituras como hombre pero excepcionalmente se está diciendo que Dios hizo una especie de sacrificio esta vez esta vez les doy uno de mí uno esta vez les dejo que maten y hagan pelota a mí a uno que soy que soy yo que es Dios en la tierra que yo a mi hijo querrá decir que no es lo que preferiría no es lo que si fuese él es muy interesante la divina trinidad tratar de comprenderlo de esta manera por lo tanto para qué hace esta excepción además que es una comprensión no es quizás necesariamente una realidad física cósmica pero es una comprensión de la vida de este hombre eso quiere decir que si lo hace una excepción o sea que eso lo hace el sacrificio de algo que es querido a él como su hijo quiere decir que debemos notar lo que le va a ocurrir que Dios no hubiese querido que le ocurra pero lo sacrifica para que veamos y aprendamos algo entonces ¿qué le hacen a Jesús? o sea lo lo calumnia lo acusan lo acusan de algo que no hizo lo castigan lo azotazos lo tratan con injusticia ¿qué lo trata con injusticia? la ley la autoridad la autoridad judicial todo lo que le ocurre a Jesús es como un microcosmo de lo que nos hacemos a nosotros mismos es una escala menor o sea en vez de entender por qué una persona hizo mal lastimó terminó volviéndose loca o se convirtió en una persona que quiere matar o lo que fuese y tratar de sanarla como nos cuidaríamos a nosotros mismos o sea es fantástico no este no es el momento porque pero lo entonces es como que Dios nos está diciendo véanse lo que se hacen a ustedes véanse lo que ustedes se hacen a sí mismos o sea Jesús es uno de nosotros pero la Trinidad existe o sea la idea de la Trinidad es como para que podamos adquirir distintos ángulos y podamos que tenga sentido sentido la historia de su vida entonces así comprendemos lo que Dios que sería más el primero antes el primero y lo último lo máximo que podríamos jamás que nunca hemos conocido pero el potencial de lo máximo que podríamos llegar a entender o sea lo máximo que puede llegar a ser la humanidad con la inteligencia que tenemos por lo tanto somos capaces de ver o sea es como que nos está enseñando lo mal que nos tratamos a nosotros mismos la iglesia ha enseñado que tratemos de ser como él y esto nos ha totalmente retorcido porque claro si queremos ser como él quiere decir que tenemos que estar siempre débiles como hombres sin autoridad que hablan cosas sabias pero no no hacen no construyen nada no dirigen nada yo no creo que en realidad el significado de la vida de Jesús sea para que lo imitemos desde amor incondicional que después no se entienda además porque el amor es algo no es pasivo amor también es pasional energético ganas de hacer de construir el amor hasta puede llegar a ser violento tengo tantas ganas de hacerle bien a este pueblo que corro rocas y cosas para hacer un dique para que todos tengan agua y parece que estoy loco de la violencia pero es tanto amor porque mi inteligencia me ha dejado de ver que con el invento de este dique yo puedo dar de repente no va a haber más sed en miles de gente entonces me motiva un gran amor o sea el amor quien dijo que es una cosa que se entrega pasivo no puede llegar a ser muy excitante muy muy emprendedor muy querer hacer ojo porque si lo haces con la inteligencia lógica esto no va a terminar nunca si sigo así este no bueno quería decir eso nomás que que de cierta manera viendo la la vida de Jesús de esta otra manera con un Dios que desde afuera no se mete con nosotros estamos en con total libertad no espera de nosotros nada más que hagamos lo que cometamos los errores que nuestra libertad nos otorga lamentablemente tristemente no se quiere no se va a meter por eso uno dice por si Dios existe porque permite que ocurra esto fuimos nosotros los que hicimos que esos niños mueran de hambre nosotros la gente alrededor de ese niño en ese país somos el mismo en realidad entonces si Dios no se puede meter con nosotros porque si se mete con nosotros nosotros que hacemos es como nos vamos a querer agarrar y va a decir bueno acá hay algo que si yo no entonces si yo me agarro de algo si yo obedezco no desarrollo mi propia capacidad por crear mi mundo y estoy hablando de crear mi mundo en todas sus ciencias en toda su ingeniería en todas sus análisis de intelectualidad y de filosofía y política y de todo porque estoy viendo lo que me dice como que hacer entonces la idea de un Jesús que según también dice las escrituras pero no ha sido su vida no ha sido comprendida de esa manera es un Dios que está afuera y manda envía a que un hombre sea como si él hubiese mandado sacrificado su propio hijo entonces eso crea el el como se dice el no el ejemplo pero el estándar o sea la la evaluación el juicio digamos esto es feo esto que hacen ustedes es feo lo saben porque yo no lo haría nunca estoy sacrificando casi algo que sería yo mi hijo para que ustedes se encuentran que porque es un sacrificio es algo que es algo feo ustedes podrían tener un mundo donde no se castigan donde no hay injusticia donde no se cuelgan donde bueno donde no sufren entonces él es hombre también tiene la capacidad de querer darle de comer a todos para que le alcance la comida a todos pero lo tiene que hacer casi de una manera divina o sea como un milagro bueno en efecto diseñar un sistema para que todos en el mundo realmente no haya avericia competencia entre poder entre naciones la gente que no le importe estos o aquellos y termine no habiendo ninguna persona que sufra hambre en todo el planeta sería casi una hazaña de ingeniería y eso se acerca al potencial máximo que tiene el ser humano o sea que es casi un milagro que logremos por ejemplo él perdonaba a todos perdonaba a los ladrones ahora de vuelta como Dios o sea con la inteligencia la máxima el máximo potencial capacidad que tiene el ser humano inimaginable casi porque nunca lo hemos visto pero teníamos una capacidad de hacer un paraíso en la tierra ya está dentro de nosotros como la levadura dentro del pan o sea las cosas están dichas pero no han sido interpretadas de una manera que comprende a la especie como un solo ser como un nosotros sino que es como que nos hemos confundido y hemos agregado también todo mezclado como una ensalada la idea del buen y del mal el castigo de todos los cuentos pero sin embargo ahí adentro se puede detraer algo que explica todo maravillosamente en el sentido de libertad de verdadera voluntad libre y que explica la vida de Jesús también a pesar de que en el mismo libro dice que hay un diablo y que hay buenos y malos etcétera que hay castigo y un montón de cosas feas autodestructivas que no honran una una integridad de nosotros o sea que nos toca a nosotros a través de una voluntad de querer hay que hay que querer siempre hay que querer que sea así bueno es que bueno si no lo quieres se llega a un punto en que no se puede avanzar hay que querer eso ¿no? entonces hay que querer ver la correcta interpretación en el libro y bueno salvar un enfermo casi resucitarlo de la muerte es lo que el hombre es capaz de hacer Jesús lo hace de una manera divina ¿no? de una manera que casi intervención milagrosa por Dios que yo pero ¿qué nos dice eso? en cuanto a la narrativa del cuento es que lo podemos lo podríamos lograr podría podríamos sanar las peores enfermedades aplicando lo máximo que es nuestro máximo potencial de inteligencia científica que nos dio Dios bueno a Dios a Jesús como hombre su capacidad milagrosa que es es algo que le dio Dios o que viene a través de Dios no es entonces nuestra inteligencia lógica analítica que es capaz de de inventar todo lo que inventamos y lograr todo lo que logramos un regalo quizás de Dios pero no nos va a mandar el manual de instrucciones tenemos que nosotros darnos cuenta que y querer querer usar nuestra inteligencia para eso y si no no podría ser libertad libre voluntad bueno es muy interesante no me quería perder en esto y no era mi intención porque lo que más me interesa en este momento es es que la Argentina se deje de atacar a sí misma eso es lo que más me pesa en mi corazón una de las cosas que más me pesa en mi corazón de ver ciertos canales que uno dice si vos tenés amor por tu país por tu pueblo por lo que logra lo que de repente ante tantas cosas feas uy de repente qué sé yo un papa reina de Inglaterra copa mundial parece que Dios nos está diciendo fucha tú me di esto a ver cuándo se van cuándo se van a querer cuándo se van a querer tengo un papa reina de Inglaterra qué sé yo las cosas que te pueden llegar a hacer sentir más capaces más virtuosos más no sé copa del mundo y en vez de haber una sustanciosa cantidad de gente que se siente con un orgullo de paz una paz orgullosa o sea con algo que no orgullo en el centro mirame a mí no en el orgullo egocéntrico sino que feliz de que su país hizo algo ves al target parece que están como atraídos a lo que a derrocar lo que es bueno es una cosa que me pone tan mal cuando aparece una persona que dice voy a hacer esto ya empiezan a buscar pero hay cuando escucho yo no quiero decir nombres pero hay un clic un grupito de gente que yo digo parece que estos les pagan para desmoralizar a la ciudadanía porque no es que no es que remarquen o sea que subrayen como se equivocan los otros y lo que no se están dando cuenta y que esto funcionaría solo pero si no mejoran esto lo que ellos mismos proponen no lo van a lograr no es que dan un enseñamiento constructivo una enseñanza constructiva quieren simplemente derrocar a la a la persona a nivel personal a que la gente quiera no respetarla a que los vean como inútiles ridículos que antes eran ladrones ahora se cansaron de decir ladrones y lo que a mí me sorprende es que ellos no se dan cuenta que como seres humanos toda persona en un pueblo que escucha hablar sobre sus gobernadores sean quienes sean que estén ocupando esas casas esos ministros esos ministerios los ven como lo que somos es lo que es nuestro es nuestro conductor es lo que nos representa es quienes tenemos ante el mundo nos tienen todo que ver con mi país y eso está profundamente asentado en el en el en el alma o sea en el en el corazón de la gente por más que nos acostumbremos a hacer a hacer una sociedad larisca que ya estamos acostumbrados y estamos recómodos con despreciar insultar a nuestros gobernantes no hay nada que pueda erradicar el alma de todo ser humano ese lugarcito donde sentimos lo que digan sea lo que sea que dicen sobre nuestra dirigencia los que gobiernan los que dirigen los que representan nuestro país ante el mundo los que interactúan con otros presidentes los que hacen para los demás para el resto de la población lo que sea son muy importantes es como el niño que odia a sus padres pero de repente cuando escucha su amiguito decir algo feo contra la madre le duele por más que odie la madre que sea la persona más mala del mundo el padre cuando otra persona dice algo sobre el padre o la madre es como que lo está lastimando no puede estar de acuerdo no podés estar de acuerdo nunca con uno que insulta a tu padre pasa lo mismo con los ciudadanos de un país y sus gobernantes es increíble que esta gente que se da área de ser qué sé yo extranjeros mejor vestidos se ríen jocosamente de cuántos son astutos de lo que entienden y tienen esta actitud que no se den cuenta que están afectando a la psicología del país a que tenga menos ganas de de resurgir de creer en sí mismo de ir hacia su destino menos ganas de vivir es como que quieren matar el país hablando de una manera muy psicológica muy profunda no ven no comprenden esa dinámica se creen que están siendo vivos se creen que están haciéndole un favor a la gente para que no se equivoque con esos que son los que hacen todo mal y que tienen que irse para el otro lado porque esos son los que se creen que están haciendo algo por el estilo pero en realidad no porque no se puede en realidad separar a la gente por más que tratemos de polarizar y separar no hay manera así como la forma viviente no se puede separar es la primer la fuente del primer referimiento para todo siempre va a haber la fuerza la prima la fuerza primaria va a ser el querer integrar la colectividad la forma viviente de la misma manera una la célula de un país que sería todos los integrantes de la población la sociedad de ese país en realidad es imposible separar o sea de repente se forja han ocurrido separaciones que terminan como arrancando para qué sé yo independizar una nueva región o por lo que sea y sin embargo siempre existe eso porque las fronteras en realidad no existen ante el nosotros y la totalidad del ser humano en lo más profundo de nuestra auto percepción orgánica entonces se creen que están haciendo pero en realidad están haciendo mucho mal al país y es cierto decir que parece que el otro lado los que representan izquierda o lo que fuese tienen más sensibilidad hacia eso y si a pesar de que en el caso de Argentina Alberto puso mucho de echarle la culpa siempre a Macri comparado a lo que es el echar culpa a los otros no hay manera de superar la derecha o la nación o todos estos canales toda esta parte de la sociedad de Argentina es un constante que viene de hace mucho tiempo viene desde que florecieron las primeras o sea bueno esta separación además hay que entender cómo está alimentada porque no es solamente que se forma se ha siempre formado a lo largo de la historia de la civilización una tendencia a querer pelear o reprochar a la injusticia el excesivo poder del dirigente ahora está más representado por partidos políticos pero en algún momento era el gobierno contra la mayoría del pueblo ¿no? hay que reconocer que mucho de esta incitación a estimular que se agrave esta parte del ser humano proviene de la pelea que surge entre o sea lo que no se no se llamaba un capitalismo pero eran las potencias económicas industriales de Europa y la aparición del marxismo y lo que fue ese miedo ese sospecho o sea no toques mi plata que esto es ustedes y lo que fue del otro lado un querer obligar porque siempre parece que ocurre esto ¿no? la idea es una noble o sea de que no se maltrate a los gays de que no haya una clase obrera pobre de que de que haya más justicia laboral que eso es lo que sea pero enseguida es como que ¿qué es lo? Perón quizás no fue fue bastante si lo pensás fue bastante light fue bastante no opresivo porque simplemente quería que bueno sí le quitó las riquezas a la aristocracia y nacionalizó sí sí bueno ahora me acuerdo pero bueno lo que voy es que esta incitación a agravar nuestra tendencia que ya tenemos como armada sistematizada en el cerebro por causa de la gran disparidad que hay entre la inteligencia lógica y la mente orgánica por esta pelea que después se empecinaron en inundar el mundo con el idioma inglés de que todo todo lo que proviene del comunismo del socialismo bueno bueno y ellos que le hicieron ayudaron porque al querer en parte se tuvieron que cerrar y endurecer porque es como que bueno a ver esto es un poco interpretativo pero básicamente hay una parte del ser humano que tiene que ver con el capitalismo que también es natural que es nos gusta ver los frutos de nuestros esfuerzos entonces ante la idea de obligar una distribución ecua se equivocaron horrendamente los los marxistas porque de repente le estaban estaban obligando a que la gente diera lo que ya es una estructura nosotros tenemos una tendencia estructural a que de repente a unos les vaya muy bien y encuentren satisfacción en su productividad si los dejas tranquilos tienen una cierta cantidad de generosidad y si los dejas tranquilos a los otros también se contentan con no tener tanto éxito o sea que hay una especie de hacer parecido a la forma que dicen los liberales que dice Millet por ejemplo que no me acuerdo ahora pero dice algo tipo hay que dejar que como es que los que los que fracasan no me acuerdo ahora pero dice algo que es medio egoísta que es como que ah que cree que algunos tienen capacidad de lograr y otros no se quieren ayudar a sí mismos algo bastante americano que me hacía me hizo acordar años atrás pero algo que decían algunos en Estados Unidos pero hay algo así pero que de repente el marxismo quiere obligar a que y la única manera de obligar instantánea igualdad es sacándole por la fuerza algunos para darle a otros que quizás no sé si tenían tanto interés en esto o aquello quién sabe si no se hubiesen acontentado con una granjita o una casita basta que tuviesen una cosa que ni siquiera se preocuparon por distribuir igualmente a ellos les interesa otra cosa les metieron una casa en un apartamento de todas maneras los metieron a ellos quizás querían simplemente que no le faltara la sopa y que no sufieran frío qué sé yo no hay una comprensión de la aceptación de las condiciones humanas por parte del marxismo entonces el marxismo fracasa y ayuda ayuda a la defensividad agresiva del capitalismo que dicen miren estos fracasos crean máquinas de hacer pobres y qué sé yo bueno máquinas de hacer pobres es que realmente no le han encontrado la vuelta el marxismo en realidad intuitivamente tiene un primer impulso que es querer satisfacer la mente orgánica o sea por eso lo verde tro encuentra encuentra una casa en el lado izquierdo porque las las ciencias de la ecología albergismo biológico etcétera con la la idea científica intelectual de que somos colectividad que debería ser mejor establecido pero que somos nosotros antes de ser individuos se encuentra de ese lado pero lo que pasa es que no nos han no ha importado demasiado y no han sabido realmente encontrar el centro y apuntar bien porque de haber hecho eso quizás no hubiese nunca ocurrido obligar a que la gente o sea o que de repente retirarles todos los impuestos para la cantidad de impuestos extraordinarias extraordinarios para poder tener un montón de servicios gratis gente que ni siquiera trabaja o sea quizás hubieran encontrado una forma más orgánica de distribuir todo colectivamente pero bueno de todas maneras ha ayudado a la crítica a la defensividad a los celos digamos el celo me refiero a celos a querer no toques lo mío esto es mío no es tuyo es decir vos te mereces cargá tu propio peso te mereces lo que te pasa déjame a Miguel o sea no tengo por qué darte nada claro son los que tienen la habilidad en manejar ciertas cosas son más rápidos en comprender algunos aspectos de la psicología humana para saber cómo generar dinero o un montón de cosas que saben aplicar los sistemas mejor a la naturaleza del ser humano y tiene un montón de ventajas que los ha hecho saber cómo hacerse ricos más rápidamente y un montón de cosas entonces claro hay un poquito de eso que saben que están zafando con tener una habilidad que los demás no tienen entonces no quieren que les saquen su cajita de tesoro entonces está eso y cuando lógicamente se los acusa el marxismo acusa al occidente industrial de ser abusivos y avaros lógicamente en cualquier ser humano eso provoca una en vez de una defensividad lo que pasa es que lo que el marxismo no supo hacer porque claro es pedir demasiado es decir ustedes no están haciendo nada que todos los seres humanos hemos siempre hecho no es que sean malos no es que sean avalos es que estamos viendo una manera queremos pegar un salto evolutivo queremos cambiar la configuración de los pocos que tienen todo el poder la autoridad en un país y hacer que todos compartamos más esa autoridad ese poder y todos los beneficios todos los beneficios de dinero de ocio de libertad de habilidad en la sociedad queremos que todos seamos más iguales socialmente en cuanto a lo que ofrece el ingenio de la civilización humana ¿cómo podemos hacer? porque no es que ustedes estén haciendo algo feo malo entonces si el marxismo hagamos de cuenta Inglis y Marx se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen dicho no nos estamos acusando es que nosotros queremos hacer algo ayúdennos a evolucionar la política y la economía del mundo porque vemos que hay maneras o sea mejor dicho vemos que tenemos una tendencia a causa de fuerzas primitivas en nuestra naturaleza humana que hacen que nuestras invenciones inteligentes sistemas terminen siendo muy injustas injustas a la totalidad de la población y nosotros queremos ser mejor que eso queremos que nuestra inteligencia nos invente sistemas que puedan hacer que todos gocen de la capacidad de la inteligencia humana todo lo que produce dinero beneficios queremos encontrar otro sistema si hubiesen hecho eso Inglaterra Alemania Estados Unidos Holanda hubiesen dicho ah bueno bueno ya que no nos acusaron de nada no los vamos no les vamos a hacer una campaña anticomunista por los próximos 100 años para educar a todo el mundo a que odie cualquier cosa que tiene el más mínimo eco de socialismo o colectividad el occidente capitalista nos ha hecho un mal terrible porque es como que ha educado generaciones a tenerle miedo a tener una sensibilidad a un radar a cualquiera que esté diciendo algo que se parezca a algo totalitariamente socialista y todo eso ocurrió porque cuando surgió el marxismo no supieron decir estamos evolucionando inteligentemente la política reconozcan que también nosotros o sea el marxismo surgió donde eran capitalistas donde había feudales o imperialistas lo que siempre fue la desproporción de la autoridad del poder ante las masas entonces también nosotros nos equivocamos nosotros estamos buscando algo mejor ayúdenos que tal si le buscamos la vuelta lo que pasa es que eso le metió mucho miedo aunque lo hubiesen dicho así de de gentilmente esto sigue todavía aunque lo hubiesen dicho así hay algo que causa el dinero en la naturaleza en la naturaleza primitiva orgánica también del ser humano porque hemos evolucionado con miedo a no tener con miedo a que nos falte con inseguridad y eso no lo vamos a poder sacar nunca del cerebro del ser humano porque evolucionamos el 98% de la solución con eso entonces si yo digo a mi vecino es mirá qué tal si sin envidia sin tenerle envidia a mi vecino ni nada le digo qué tal si tratamos de buscar otra manera de hacer esto para que todos tengamos lo que tienen ustedes no solamente ustedes la reacción natural es una de agarrarse a lo que me quieren sacar me quieren sacar lo que tengo entonces ya es una situación difícil la propuesta marxista encima los acusan y les dicen que miren lo que hacen tiene la gente esclavizada trabajando para los ricos que abusan del poder y eso y yo entonces claro causaron una confrontación que a los ingleses dominar las prensas como siempre han hecho la prensa y la publicación la diseminación de información a través del idioma inglés por toda Europa y el occidente creó una condición subconsciente en los países de estar predispuestos a pensar que el comunismo socialismo y todo lo que se relaciona a eso sin ni siquiera entender cómo pero intuitivamente sabemos todo lo que es laboral justicialismo tiene que venir de lo que no es bueno de lo que no es exitoso de los que han sido abusivos de los que han sido una máquina general pobreza como dice Mirek y eso ya estamos ya estamos predispuestos a creer eso de lo que es en realidad una natural reacción al error de nuestra inteligencia lógica o sea al notar a través de nuestra mente primitiva orgánica colectiva en todos lo que está lastimando a demasiados lo que está olvidando y dejando atrás a demasiados lo que está causando una concentración de poder y de dinero y de injusticia inclusive en pocos o en manos de pocos hacia una mayoría o sea y eso son realmente eso es realmente el fuego que mantiene la polarización el creer que que eso que es habría que escuchar y habría que darse cuenta es simplemente simplemente una parte nuestra que debemos también no olvidarnos que también hay razón que tienen algunos puntos que tienen toda la razón del mundo sino que a causa de empeorado porque ya tenemos una predisposición a encajarnos en la pelea cuando hay confrontación es difícil perdonar en otras palabras o tener empatía y comprender cómo la otra persona puede llegar a tener razón ya es difícil para el ser humano hacer eso encima venimos condicionados mediáticamente pero en mil maneras que los rusos la invasión colorada que la película de Hollywood que los chinos que todo todo lo que fue la guerra comunista las guerras comunistas en Asia todas fueron atroces horribles mientras que los eventos militares los ingleses fueron actos heroicos por tratar de lograr algo mejor que bueno que tuvieron por ahí fueron horriblemente excesivos en lograrlo pero de todas maneras era de alguna manera subconscientemente hemos sido educados a creer que era eso que eso era lo mejor que quizás no se pudo lograr porque era demasiado difícil demasiado agresivo pero de todas maneras era lo mejor intencionado mientras que lo demás era todo opresivo o sea que mostramos fotos no sé qué o sea fotos de masas pobres con pil con pil trafas comiendo de los medios difusivos de información noticiosos en blanco y negro a través de los años nos hacían ver no explicaban no explicaban realmente lo que motivaba a estos o sea como ellos dominan a uno inclusive hay un lugar le dan un lugar un sectorcito le dan a su o sea siempre es como es como decir la competencia entre la moroche y la rubia ah si si la moroche también es interesante sexy pero al fin y al cabo no hemos sido todos condicionados a pensar o a creer que la rubia es lo preferible bueno de todas de la misma manera eh de la misma manera eh han logrado que veamos que veamos creer en en la polarización creer en dos partidos es una manera que nos estanca total nos nos encastra en no tener inteligencia hacia nuestro funcionamiento social y político porque nos quedamos encajados y después buscamos las características del opositor y ya tenemos memorizadas las cosas que tenemos que criticar y por qué somos mejores ponele y nada entendemos de la totalidad del asunto o sea a lo que sirven a lo que sirven estas estas funciones de de filosofía política hacia con respecto al país no nos importa más lo más importante que es cómo se va a atender el asunto médico cómo se va a atender la salud cómo se va a atender la educación la vivienda sino que tenemos otro argumento tenemos eh el lado derecho no es que dice nosotros vamos a lograr que todos tengan una vivienda de esta de esta y de otra manera capitalismo no lo dice le interesa más que que funcionen con fuerza los engranajes de la economía y según ellos eso va a hacer que todo sea posible o sea que la polarización en escuadras hace que nos conformemos a la explicación de esa pelea y por lo tanto nos quedemos en el formato de justificaciones y razones que sostienen la confrontación y realmente no entendamos no no seamos no entendamos más no haya sabiduría no comprendamos cómo deben funcionar todas las cosas irrelevantes irrespectivas a cómo se manejen en la política en los partidos políticos para el bien de toda la población si tuviésemos una comprensión de nosotros como especie en el caso de un país nosotros todos como sociedad entonces tendríamos más autoridad sobre el análisis y comprenderíamos mejor lo que logran y lo que no hacen lo que hacen bien y lo que hacen mal cada uno de los sectores políticos o cada uno de los dos lados pero no nos damos cuenta que nos hemos olvidado porque en realidad hace poco estábamos más cercanos a vernos todos como un pueblo y ver quién se equivocaba qué partido político tenía una buena idea qué otro partido político no se le ocurre nunca hablar de eso o del otro porque comprendíamos todo lo que le importa al país nos hemos empobrecido en ese sentido no sabemos hablar más de a ver y estos que están haciendo para que se acabe este problema y aquellos que están haciendo estos lo están haciendo bien estos tienen este sistema pero no les va a funcionar los otros lo piensan no lo piensan y a su vez los mismos partidos políticos porque todos nos estamos poniendo así de banales así de configurados superficialmente en una en una pelea de poder entre sectores políticos o en una polarización que los mismos partidos políticos están por ejemplo la criminalidad ¿por qué nadie está hablando por ejemplo en la Argentina cómo volver a ser un país que no tiene más rejas en sus ventanas y se puede caminar seguro tranquilo a cualquier hora de la noche ¿cómo hacemos para sanar la criminalidad que ha explotado en el país después de los años 90 por ahí ¿por qué no lo hablan? o sea está la derecha que dice hay que castigarlos hay que usarlos todos los revólveres y meterlos todos presos y está la izquierda que no no o sea dicen a veces hay que más educación no dicen que no hablan de la ausencia del padre porque eso va en contra de todas esas cosas feministas y antipatriarcales entonces ese componente del por qué aumentó o sea la debilidad del padre en la familia y en la sociedad en Estados Unidos es mucho más evidente en la Argentina no tanto no lo hablan no sé o sea es que todos el pueblo y los políticos todos se han dejado o sea han abandonado el ordenamiento correcto el ordenamiento correcto del funcionamiento de un país no están con sus mentes con su subconsciente no están pensando bueno a ver realmente vos escuchás los de izquierda que sí parece que dicen muchas cosas que se acercan a la idea colectiva y hacer mejorar el espíritu la moral del país y que se yo que los trabajos andan por esa zona pareciese más pero no agarran todo por completo porque los países creen en la división ahora en que entonces lo que yo creo debería ser una propuesta ya había dicho que con esto termino lo que yo creo debería ser una propuesta es erradicar los partidos políticos e inventar una nueva forma de gobernación para las naciones pero los partidos políticos nos hacen perder el tiempo y los esfuerzos en pelear por el poder es un absurdo porque un gobierno no debería ocuparse de pelear un gobierno el gobierno de las naciones no debería ocuparse por pelearse por el poder o por ganar o por a ver por quién votamos cuál es esto cuál me gustó más cuál se ríe más cuál es más simpático no el gobierno de un país debe funcionar para administrar y proporcionar todo lo que es lo mejor que se puede vivir dada la civilización humana todo lo que hemos inventado y somos capaces de hacer para toda la población por igual o lo más igual posible según lo que contenta satisface a la población entonces un gobierno como un funcionamiento que es un un invento un sistema un mecanismo puede ser diseñado con con puntos como se dice que que no se pueden que no se pueden debilitar que hay que siempre cumplir obligatoriamente por ejemplo que toda persona tenga un hogar una casa seguro que se sienta que es su hogar no que tenga un hotel o un refugio no sino que todo ciudadano tenga un hotel por ejemplo es una idea no es una es una la propuesta es un concepto de diseño gubernamental no son las ideas puntuales en sí pero podría fácilmente o tranquilamente ser por ejemplo todo ciudadano tenga un lugar una casa propia que todo ciudadano pueda tenga la el acceso y la habilidad de comer de alimentarse sanamente sanamente con buena comida de calidad una cierta calidad suficientemente buena no todo comida en latas de varias maneras con una variedad con las cosas que satisfacen ese es otro punto que todo ciudadano absolutamente si quiere tener una educación la pueda lograr entonces no importaría más la manera no importaría tanto cómo se logra eso sino que se logre y ese sería el funcionamiento del gobierno debe lograr eso debe lograr que toda persona ahora que se haga qué sé yo de repente con una manera monetaria con una manera tributaria es sería toda cuestión del diseño sirve un diseño donde qué sé yo de alguna manera lo que gana una persona y quizás haya formas de ganar dinero que sean mucho más fáciles y que otras ¿no? algunas formas de trabajar que además se empengan más dedicación causan más dinero otras formas de trabajar que proveen un flujo de dinero qué sé yo pero o sea como se pero que lo importante sea que eso sea cumplido en cada ciudadano entonces se diseña una una administración que tenga como prioridad que ciertos puntos sean cumplidos qué sé yo por ejemplo que todo ciudadano pueda tener un terrenito antes de la edad de 40 años o que tenga la opción de vivir un terreno en la casa por ejemplo y que luego haya como se dice modulación o sea que de repente algunos que realmente se acontentan solo que tengan un apartamentito tengan eso y otros que realmente quieran tener un terreno grande dos terrenos un par de casas una por una parte del país y otra por otra del país para sus hijos por lo que sea también haya formas de tener eso pero que los puntos básicos deban ser cumplidos entonces luego en vez de tener partidos políticos la gente votaría por la gente que ellos consideran son mejores para que esos esos objetivos sean logrados o sea que en vez de votar por un presidente y que ese presidente esté a la cabeza de un partido político los ciudadanos votarían por qué sé yo ponerle 12 personas una persona que se encarga del transporte y todo lo que es realidad todo lo que es que funcione el aparato de transporte automóviles otro que tenga que ver con qué sé yo la calidad del espacio público y todo lo que son las calles las veredas las playas los parques los parques nacionales o sea se dividen cosas comprensibles que estén relacionadas bajo el mismo ministerio más o menos como es la idea ahora solo que el ciudadano teniendo inteligencia y padronaje conocimiento de la gente que gobierna o sea que hay que crear también eso no es cuestión de ganar porque no tendría que ser ganar porque te pagan las campañas porque sabés poner una buena publicidad en la televisión sino que tendría que haber una manera que la gente vaya conociendo la carrera de las personas que el pueblo vaya a decir venimos viendo esto lo que hizo cuando era qué sé yo ministro en esta provincia de tal cosa nosotros lo queremos ahora para el país lo votamos a él para que ocupe el ministerio de transporte o sea para que y que cada cosa que cada novedad o sea que de repente creció la industria del pescado en el país enseguida se entienda que cuáles son las personas de carrera que por ejemplo transformaron ese sector de la industria que por lo tanto lo queremos para el ministerio más grande de todo el país que tiene que ver con la industria alimenticia y que sea el pueblo que ponga en cada ministerio las personas esto sería algo mucho más orgánico esto es un concepto más orgánico en vez de jerárquico piramidal no sé de poder de estructura de autoridad de prestigio y dinero sino que sería algo que funciona a través del conocimiento que la gente tiene bueno todos tendrían no podría haber aquí todos tendrían que participar políticamente de alguna manera si no todos votan todos por ahí tu trabajo en vez de votar podría ser uno de conocer y exponer las carreras de la gente no te interesa elegir pero si te interesa más que o sea podría haber distintas maneras de llevar adelante el funcionamiento del aparato gobernativo pero que sean que sea comprendido o sea hoy por hoy comprendemos que la única manera de que el pueblo dirige su gobierno es votando y después no se envuelve más con nada hay un gran momento de votación cada cuatro años y después no hace más nada la gente no tendría que ser así tendría que ser la votación tendría que ser algo mucho más menos traumático menos exagerado y el conocimiento de los de los que van llegando a los lugares de conducción más amplio más cotidiano la gente tendría que tener la habilidad de alguna manera proponer en vez de los partidos políticos que se proponen así sus propias gente tendría que haber una manera en que la gente nosotros queremos que esta persona la vayan a buscar la encuentren la descubran y le propongan a esa persona de ser candidato para un sector ministerial o para y quizás inclusive se podría tener un gobierno sin presidente que funcione como un organismo administrativo sin cabeza simplemente con varias cabezas ya varios ministros entonces no se trata de llegar a la cúspide del poder sino que se trata habría más un funcionamiento de coordinación de entre las distintas entre las distintas partes yo creo que es necesario inventar una nueva forma de gobierno creo que es una conversación que ya ha llegado el momento porque tenemos una tecnología comunicativa que ya todos ahora pueden poner sus dos centavos como dicen en inglés todos pueden de alguna manera podemos inventar sistemas donde las ideas las propuestas las invenciones las correcciones las observaciones de los errores nunca detectados pueden ser hechas por ciudadanos entonces de alguna manera estas tecnologías de redes de internet pueden podrían haber varias internets no solamente una pero varias redes que empiecen a tener funciones para que fácilmente no sé cómo porque la verdad que sentarse dentro de la computadora es una de las actividades más artificiales y menos sociales que existen y dirigir tu país tendría que ser una una cosa social como la es que salen todos de repente a involucrarse con la campaña de un candidato y crear todo una un desfile de apoyo y qué sé yo sería un poco extraño que de repente diga bueno todos tenemos que dedicar una cierta cantidad de tiempo delante de una computadora pero de alguna manera quizás se podría hacer quizás se podría hacer que una vez al mes encontres un tiempo para para pasar por una oficina donde hay actividad hay una actividad que toca hacer ese mes y todos hagan todos dediquen una media hora o 45 minutos todos los meses a participar a hacer que funcione el sistema se va a hacer de una manera que no nos convierta en autómatas pero que en seres sociales de alguna manera pero quiero decir hay muchas maneras de o sea el mundo tenemos que pensar que somos diseñadores que somos diseñadores de todo lo que hacemos y que tenemos completamente la libertad y la habilidad de decir esto lo hicimos mal hay que rehacerlo hay que volverlo a hacer ¿por qué no? esto o sea si todo lo que nos preocupa es lo que va lo que va a rendir económicamente o sea el dinero es es algo eh super super el mejor invento de la humanidad o sea el dinero te permite meter una casa en tu bolsillo viajar y volver a sacarla del bolsillo o sea te compras otra o sea no hay nada que pueda liquidar el mundo y rematerializarlo en otro lado es increíble la la el invento del dinero pero el invento ¿cuál es la debilidad? el otro lado del dinero el dinero por el otro lado es muy atractivo a una parte de nuestra naturaleza humana que nunca vamos a erradicar que es querer asegurarnos de que hay abundancia y que no vamos a sufrir sospecho miedo carencia carestía o sea y querer y eso esa condición es lo que nos provoca ser excesivos o sea yo es como decir como siempre como siempre existe el subconsciente primitivo de que no sé si me alcanza no sé si de repente se va a acabar esto no sé cuándo las cosas van a ir mal porque el 99% de la evolución se trató de eso estoy predispuesto a querer siempre o sea es como que no pierdo el miedo es como la persona que a pesar de que se alejó de la orilla y las olas ya no lo pueden alcanzar tiene la tendencia a querer alejarse más de la orilla entonces como esa condición existe ya en el subconsciente humano lo llamamos avaricia o sea y también existe la tranquilidad pero hay que entender por qué ocurren las cosas hay que entender lo que la evolución ha causado que nuestro subconsciente entonces en vez de juzgar malo avaro celoso hay que entender que los celos tienen que ver con asegurar que los padres se mantengan alrededor del niño o sea que la evolución ha hecho todo lo que sentimos por un motivo y no es una cosa de condenar entonces sí tendremos a tendencia que de repente comprar más de lo que necesitamos o comer obviamente más de lo que necesitamos a veces satisface soledad o qué sé yo ganas de que la vida sea más divertida o estar estimulados pero siempre tiene que ver con esto a querer seguir corriendo algo como que no encontramos paz ¿no? entonces si el dinero tiene la facilidad de estimular estas formas de abuso y no hay nada que podamos hacer al respecto deberíamos diseñar una sociedad una países en que el dinero no sea una cosa que se pueda poseer con tanta personalmente secretismo tendría que ser totalmente transparente tendría que ser como esas bicicletas que ahora uno puede dejar en cualquier esquina y le pones una tarjeta y la usas para andar por por la ciudad y no tendría que ser algo así no podría dar cuentas secretas cualquiera puede averiguar porque queremos averiguar cuánto dinero tiene una persona porque hemos hecho una cosa resguardada celosa secretiva que nos ayuda a escapar hacia algo que nos hace sentir más felices o más alejados de nuestras penas o más seguros alejados de los problemas psicológicos que se asocian al por qué tendemos a abusar a la gula del dinero entonces si podemos entender psicológicamente lo que nos va a causar siempre el otro lado de lo maravilloso que es como inventos a su lado oscuro entonces seguramente tenemos que diseñar un mundo donde el dinero sea súper útil pero que no tenga por qué necesitar quedarse con nadie demasiado tiempo entonces podría correr por todos lados si lo usamos lo usamos y no lo necesitamos algo así un mundo que habría que reinventar habría que reinventar los sistemas los sistemas para que conformen a lo que somos lo que sencillamente somos nuestro potencial y nuestras tendencias que a las cuales van a reaccionar siempre de una manera dadas circunstancias especialmente las que nosotros creamos que nos dificultan más que seamos lo mejor que podemos ser por eso cuando la gente es pobre dicen que comparte más con los demás lo que no tienen porque quizás nuestra tendencia natural es esa de repente cuando tenemos dinero empezamos a pensar un montón de cosas raras como que es nuestro y que van a pensar si tenemos demasiado porque si doy demasiado me van a pedir más porque ya sé que los demás necesitan los resguarda de la inseguridad y del miedo y les suscita la avaricia entonces como yo sé que eso les pasa a ellos a mí no por supuesto si yo les doy dinero de regalo van a querer más de lo que no me van a agradecer lo que les doy un montón de rollos la gente se empieza a hacer con el dinero y no es que debamos juzgar y condenar a la gente por no pensar sublimemente sino que debemos entender cómo es la mente humana y diseñar un mundo que nos vaya bien como un guante que nos abre y nos potencialice a que podamos diseñar crear cambiar sanar como se dice redentir o sea el mundo tiene que también darnos la oportunidad a que podamos hacer el bien y recuperar donde nos hemos equivocado restaurar lo que hemos hecho mal a otro a los demás tampoco da lugar para eso para ese deseo natural que tienen todos de decir cuando estuve desesperado hice esto mal me equivoqué ahora cambió mi vida quiero volver a esa persona lo vemos como actos nobles de Hollywood que de repente se convierten en una historieta excepcional porque no hemos diseñado un mundo que también sea generoso con un lado todos los lados positivos y buenos constructivos sanantes recuperantes que se sepan recuperar naturales del cerebro humano lo hemos diseñado de otra manera o sea controlar 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 dirigir estructurar reprimir hemos hecho un mundo donde quizás no estamos permitiendo que abunde abunde el amor social entre todos la confianza la tranquilidad y quizás por eso está creciendo la homosexualidad porque la homosexualidad es una es un haberse no formado completamente conociéndose y seguro de tu propio ser masculino o femenino no te han convencido no te ha convencido la sociedad no te ha convencido tus padres en su parte psicológica no hablamos de la parte química biológica que puede tendencialmente hacer que lo que luego ocurra sea más grave o menos grave pero entonces no es un síntoma quizás de que tenemos un mundo con poco amor con poca integración con poca o sea vos mirás yo observaba esto en la sociedad es más menos acelerada donde los pueblos donde menos estimulaciones más se divertían con poca más sanas la gente más qué sé yo en un mundo no tan lejano donde los chicos se crecen crecen adolescentes riéndose de la simplicidad de la igualdad de que crecer en esa en esa colectividad en esa comunidad y notas que ante la la sugerencia de una persona que sería homosexual es como el que les parece la cosa más más rara más no se explica por qué una persona quisiera hacer eso o sea no le sienta no tiene sentido vi algunas documentales de una persona que fue a entrevistar personas en África hizo algo parecido y vos ves la naturalidad con lo cual lo ven como algo que no tiene sentido y te das cuenta comparar eso con nuestras sociedades que tienen tanta presión tantas exigencias tantas ideologías morales expectativas de principios de trabajo de manera de expectativas sobre los hijos enojes que se vienen cargando y se vienen pasando una generación a otra maltratos abusos por presión en la familia que termines como el padre lo pegó lo maltrató lo despreció al hijo ese hijo se convierte en el mismo padre y un montón de desfunciones que ocurren en estas sociedades saturadas con los inventos de nuestras ideologías y nuestras ciencias y esta inteligencia lógica errante que no sabe que tiene la tendencia a equivocarse y hacerle mal a la mente orgánica que si no será simplemente un síntoma natural que en cuanto a los animales lo vemos con los animales no tenemos ningún problema decimos cuando están estresados o que se yo vemos que notamos que aumenta podemos analizar ahora ya no lo hacemos tanto por motivos obvios pero en algún momento en los años 70 muchas documentales notaban que subía el índice la homosexualidad que tiene que ver siempre con los niños o sea la calidad de la cáscara de los huevos o que nacían más hembras o más machos y toda esta parte que es el origen que produce la reproducción en la reproducción notaban todo como parte del mismo tema homosexualidad los huevos las cáscaras la fecundidad de abortos naturales o sea declinación en la cantidad de pichones que nacen explosiones todo un montón de cosas que podían explicar a través de las condiciones los factores que afectaban la comunidad de ese animal pero con nosotros parece que habíamos empezado a hacer lo mismo y veíamos la homosexualidad como una expresión natural de la sociología y que indica inclusive mucho se desarrolló trataron se equivocaron horrendamente en un montón de intentos como si se pudiese corregir cuando en realidad la responsabilidad es de todos menos del individuo la psicología cuando empezó a explorar esto prescribió algunas cosas que se equivocaron ayudaron a los que querían alejar querían convertir la homosexualidad en un asunto civil de derecho a psicología etcétera y quisieron matar directamente el aspecto médico científico psicológico es lo más absurdo que hay porque que podría tener más que ver con la naturaleza que la sexualidad del ser humano y las variaciones lo que puede ocurrir en el desarrollo de la sexualidad del ser humano con la naturaleza con las ciencias médicas con las ciencias de la psicología con las ciencias biológicas y sin embargo nos hemos dejado dominar por esta mente lógica que no nos damos cuenta que tiende a errar siempre a que se haga una sub que se concluya que se nace así sin más explicaciones la naturaleza hace unos números de ley o Dios lo quiso de esta manera o de aquella manera y que se convierta y eso fue necesario para que se pueda convertir en un tema civil y de derechos civiles y de legalidades o político inclusive luego la política lo agarró para calumniar a otros países porque no eran tan evolucionados como ellos o como nosotros en tratar a la homosexualidad como un derecho civil derecho a libertad y que se yo ideológico pero para que todo eso se pudiera armar de esa manera es necesario es requerido que se considere ya no más un asunto natural biológico médico psicológico científico fisiológico sexual sino que se considere algo que se da de esa manera de nacimiento y basta sin explicaciones luego un poquito de explicaciones la naturaleza hace tanto mirar ocurre en el reino animal también basta o si no lo quiso Dios de esa manera si no no funciona el tema civil porque para que se haga un tema de derecho civil y de expresión del individuo una ideología es necesario que se diga que que se nace se es o no se es el ser humano siempre tuvo un problema con esto siempre es demasiado complicado demasiado ambiguo y toca demasiado aspectos aspectos de la de la configuración de la configuración de la configuración en español en inglés hay una diferencia entre la palabra moral y morale morale quiere decir es más no tiene nada que ver con la moralidad expectativas morales sino que morale quiere decir también está en español moral lo que pasa es que no hay dos palabras en español moral en inglés quiere decir o sea más como la fuerza en el creer en mí mismo el carácter con respecto a mi ser y a los demás mi comportamiento en cuanto al carácter ¿no? entonces como hay también un tema evolucionario que es necesario que el hombre sea fuerte y no está mal lo ha hecho todo así para que sea por motivos y que no para qué cambiarlos por más que ya no hayan más tigres contra los cuales tenemos que defender la aldea ya estamos hechos de un montón de maneras y que se complementan todavía porque la mujer también sigue siendo como la evolución o sea que seguimos complementándonos que el tema de que el hombre acepte o sea que el hombre que como piensa un hombre con respecto a otro que demuestra homosexualidad es algo que natural y a la vez es fascinante pero si sigo hablando de esto van a ser cuatro horas el mes pero existe en la mente del hombre una especie de dualidad con respecto a la homosexualidad precisamente porque se trata la homosexualidad crea una dualidad o sea la complementación del hombre y la mujer es una singularidad en realidad porque es un diseño único de complementación para todos para las dos es el mismo diseño entonces tiene una por más que sean dos personas que se complementan y que se yo hay una sola forma es una línea con un propósito luego o sea además del propósito social que hemos evolucionado que hemos desarrollado nosotros en la sociedad el propósito social cultural tiene como diseño anatómico tiene un propósito que es el nacimiento del niño y el acopiamiento alrededor la pareja alrededor del niño etc pero cuando tomas la sexualidad e invertís y haces que pones hombre con hombre mujer con mujer creas una dualidad en la psicología en el cerebro en cómo está configurado el cerebro que está ya configurado linealmente en cual sexualidad con la mujer entonces al proponerle al cerebro sexualidad con el mismo género por ese motivo se crea naturalmente una dualidad en el cerebro del varón y de la mujer me imagino que la mujer es un poquito más esotérico tiene tres puntos en vez de dos o dos en vez de uno mejor dicho pero bueno y eso hace que ante ante ver el comportamiento homosexual de otro varón un varón vea tenga las fuerzas la química los impulsos sexuales puramente biológicos y químicos que solo saben ir quieren acoplar quieren acoplar o sea quieren tener sexo y a su vez al ver que es también un hombre hay unas partes del cerebro que dicen no, esto no encuadra esto no esto no va esto no no, no es como que se va acercando así a las cosas queriendo no queriendo por eso vemos que a lo largo de toda la historia la homosexualidad ha causado en los varones que siempre han dirigido la sociedad ponerle y todos porque en la mujer también hay una hay una dualidad que causa la homosexualidad del hombre y la homosexualidad de la mujer no te lo puedo describir porque no soy mujer entonces no sé exactamente cuál es podría tratar pero de todas maneras la mujer tiene una dualidad hacia la sexualidad de un hombre hacia la homosexualidad de un hombre y es compasión o sea está bien es muy es más cierta siempre la mujer o sea el hombre lidera de una manera física y la mujer lidera en una manera más profunda esotérica evolutiva y por lo tanto por eso las mujeres siempre cantan la verdad y corrigen al hombre que por ahí se le va de mano pero el hombre tiene que construir y tiene que dar el primer paso pero la mujer viene y por ahí le dice no vistes esto siempre la última palabra ¿no? famosa entonces se alternan en el liderazgo del hombre y la mujer por lo tanto es más cierta en una de sus en una de sus sensaciones en sus dos sensaciones solo que la otra no es muy civilizada estamos hablando de las reacciones naturales ya hechas por la evolución en la mente una es de compasión lo ve como algo que por ahí hay que cuidarlo inofensivo que puede ser una especie de amigo y el otro el otro punto de dualidad para la mujer es enojo es rabia como diciendo como que yo como que me rechazas a mi por eso la mujer típicamente sucede que si uno a un amigo que eran amigos y la mujer no se da cuenta de repente le confiesa o sea la mujer se enamora de ese chico y ese chico de repente le dice que es gay que no se la siente la mujer le puede agarrar como una bronca que además si ese chico le llegas a decirle a esa mujer mirá pero en realidad yo no quiero ser gay vos me gustás quedémonos juntos que se yo la mujer le puede decir muy probablemente le diga ah no yo no te creo vos no porque se quedó enojada vos sos puto no o sea sos así no fui yo o sea no acepta el rechazo y ahí se combina un poco la parte de compasión porque de repente pero bueno es muy interesante pero con el hombre es distinto el hombre la dualidad que siente el hombre hacia otro varón homosexual es una que como un poco fascinado como que este me es sumiso ahí viene una cosa la falta de barrera sexual porque como dije la sexualidad en cuanto a lo biológico y química no distingue no distingue 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 no hace distinción con el género porque va no más o sea los impulsos porque tiene que tiene que tener sexo hasta el chiste no es que no le importa tanto si es una mujer o que sea se monta cualquier cosa que le pongan adelante tiene algo de cierto después están los aspectos de desarrollo psicológico psicológico personal sociológico social educación cultural social son tres aspectos son tres sectores que hay que entender que hay que razonar perdón para entender la homosexualidad para entender la homosexualidad tenés que pensar de cada individuo o de todo individuo de cualquier persona son el aspecto biológico químico el aspecto de psicología personal desarrollo psicológico personal necesidades sentido de sí mismo lo que ha creído hecho creer el mundo cómo lo trataron los padres cómo se relacionó a los otros a sus coetanos a los otros chicos cuando iba creciendo en el colegio y la influencia social cultural o sea lo que permite lo que sugiere lo que piensa la sociedad de la que vive ese individuo o sea son tres sectores para comprender cómo funciona cómo se desarrolla la homosexualidad en la homosexualidad humana entonces y el otro lado de la otra la otra el otro lado o sea el otro punto de la dualidad con el hombre es un repudio no puede absolutamente aceptar que aquel que debe con el cual debe contar para sostener los pilares de la sociedad se le derrumbe le tiene o sea un repudio un asco una aversión la aversión se hace empieza a mezclar un poquito porque primero estaba la parte que inclusive está atraído tentado por esa idea de que no hay precio con esa sexualidad no hay compromiso puede hacer darse placer a sí mismo y no tener todo lo que envuelve emocionalmente compromiso con la mujer todo el mundo que es involucrarse con una mujer que le puede estar lo más bien es lo más natural pero de repente esas situaciones como que le dan algo gratis aunque no debe ser visto como que la mujer hay que pagar un precio porque es lo natural es lo diseñado de esa manera ve como una oportunidad a algo fácil algo más pequeño quizás algo veloz que tiene que ver con pero hay muchos o sea también y hay todas varias variaciones entre eso o sea algo cómico porque no quiere abusar no quiere darse placer gratis de esa persona pero tampoco lo defrauda porque su mentalidad no es algo que lo lleve enojado y tenga rabia contra la debilidad de un varón que tenía que estar ahí para también llevar adelante el mundo sino que o sea que hay todo un espectro entre esos dos esta no es la manera en que se comprende la homosexualidad hoy porque o sea no se puede ver no se puede aceptar que el rechazo la aversión la descomodidad la incomodidad sea también natural y tampoco se habla mucho de la atracción del hombre heterosexual por el gay y todo lo que ocurre entre medio lo que sí sigue estando ahí sigue siendo el caso es que le cuesta trabajar porque es algo íntimo que lo desafía que no es aceptado aunque tenga ganas o sea por ejemplo cuando un hombre heterosexual quiere hacer algo con un chico que sabe que se lo va a dar o que se lo va a hacer lo trata de esconder comúnmente las ideologías contemporáneas del movimiento homosexualidad creen que eso es un problema de educación creen que la religión le enseñó a tener miedo no es así hay un montón de cosas que ya están hechas de esa manera en el cerebro del ser humano entonces eso que quiere hacer secreto si no lo mata si no lo cuelga sino que es una persona que quiere aprovecharse de la sumisidad de la facilidad con que le va a dar lo que quiere lo trata de esconder no lo hace ver por todos ¿no es cierto? porque es una dualidad que es dual en constancia y eso es lo fascinante de la homosexualidad en cuanto a cómo funciona al cerebro humano que hace funcionar al cerebro humano una dualidad pero que o sea puede ser expresada de distintas maneras por cada persona todo depende de la personalidad de la cultura de la sociedad en que se encuentre también de la psicología del heterosexual o sea la persona que no tiene necesidad por la atracción o sea que encuentre satisfacción en la homosexualidad encontrar satisfacción es todo un tema ¿no? que tenga necesidad por deseo por la homosexualidad ahí está también este entonces lo que siempre ha sido el error y hasta este día aún con todo lo que hemos hecho en cuanto a cambiamentos experimentos darle esta forma darle la otra forma que no es la primera vez ¿no? porque en otros tiempos también el ser humano siempre tiene que hacer algo con esto porque no es es algo que no debe ocurrir lo que se ocurre es raro se lo odia o se lo o les parece cómico en cuanto a la generalidad de la sociedad los hacen los juguetes de los senadores romanos o si no los mataban como siguen o sea esta esta esto pero lo que siempre se ha visto se ha pensado es que esto le ocurre a esa persona inclusive hoy con todos los derechos que se yo y que los derechos gay y que es totalmente natural sigue siendo una cosa que le ocurre a esa persona precisamente es necesario más que nunca más que nunca que se crea que le ocurre a esa persona para que pueda funcionar la sistematización de derechos de politización o sea de hacerlo una ideología civil que tiene que existir políticamente la comprensión de la sociedad etcétera se tiene que entender que le ocurrió a esa persona y fue destinada pero en el pasado interesantemente éramos más intuitivamente inteligentes que ahora porque algo nos decía que no era la intención de la creación de la naturaleza de lo normal de la mayoría de lo que nacer con deseo hacia el mismo género entonces como eso siempre le formaba parte de algo que percibíamos que intuíamos por más que los quisieran matar había más y por más de que siempre se lo culpaba a esa persona el trabajo del diablo que le ocurrió a esa persona había más acerca había un poquito más de predisposición aún inclusive antes de las ciencias de la psicología en los años 40 cuando hayan empezado los psicólogos a hablar Freud un poco después bueno hablar de estas cosas Freud ni siquiera sé cuándo pero bueno la base clásica de la psicología freudiana y uniana Jung hablaba de la inversión del ánimas y el ánimos y luego se desarrolló más en los 50 o sea qué sé yo distintos lugares distintos campos académicos de los países europeos inclusive antes de que se empezase se descubriese que es un desarrollo que tiene que ver con el desarrollo no solamente psicológico pero con el desarrollo de la sexualidad humana ya se hablaba o sea yo me recuerdo cuando era chico en Argentina que bueno quizás algunas cosas habían sido leídas pero los varones en la playa se hablaban del hijo de un amigo que andaba ahí jugando con las nenas y o sea se veía que era distinto que no le gustaba jugar el fútbol con los demás varoncitos o lo que fuese que la conversación era una de comprender el desarrollo de ese niño con la madre que tiene le decían al amigo dale más pelota a tu hijo mirá que se va siempre con las nenas qué sé yo llévalo llévalo al campo qué sé yo o sea había ya más una comprensión social que la homosexualidad para un desarrollo luego vino el movimiento creado en los estados unidos con ideas europeas pero en estados unidos se solidificó en Christopher Street y Stonewall y todo eso había que mecanizar esto había que de una vez por todas finalizar con una explicación hacerlo político hacerlo legal siempre parte con la idea de no matarlos a palos a estos que querían seguir teniendo el boliche en Manhattan y qué sé yo y que la policía no debería atacarlos y que tienen que tener derechos civiles pero arrancó mal ahí el tema porque y eso fue lo que condicionó a que todo el occidente dejase de entender la homosexualidad como una cosa un fenómeno que le ocurre al ser humano como a todos los animales en particular el ser humano muchísimo que ver con el diseño y la forma social cultural en la cual criamos nuestros niños y me perdí bueno entonces y que por lo tanto no hay que lastimarlos porque no se merecen lo que pasa es que el desarrollo la evolución de la de las ciencias de las psicologías en cuanto a la homosexualidad en esos tiempos y antes nunca llegó a explayarse bien en que si habría de tener si habría de tener una recuperación que la hay cuando se es joven especialmente si no ocurre naturalmente algo que se pudiese teóricamente ayudar a que salga de eso si no lo hace naturalmente seguramente tiene que ser a través de la forma social del trato cultural y no una terapia que se concentra sobre el individuo porque todavía no había logrado la ciencia de la psicología aún trágicamente antes que se fue todo al carajo en Nueva York con Stonewall decir que esto no le ocurre al individuo esto es causado al individuo se hablaba de eso se hablaba de lo que le hicieron los padres la hermana el hermano el tío de la violación pero no se llegaba a hablar del argumento como una en cuanto a nosotros de toda la sociedad le ocurre a esto a nuestros individuos por algo que hace el resto de la gente si eso hubiese sido bien explayado entendido entonces los psicólogos que comenzaban a hablar y algo algo ha habido de esto hubiesen dicho bueno por lo tanto si el chico tiene 13 14 años y parece que necesita una ayuda porque no se está alejando de la homosexualidad sino que está curioso por ver si debería seguir caminando para ese lado las cosas que debe proveer o tratar de hacer los amigos la sociedad los padres son estas y estas otras para fomentar la confianza en sí mismo para que aprenda a ver a las mujeres de otra manera qué sé yo lo que fuese no sé pero nunca logramos dejar de decir esto le pasa al individuo a pesar de que la psicología ya estaba hablando de influencias claro hoy es muy difícil hablar bien extensivamente sobre cómo es que ocurre el fenómeno de la homosexualidad del ser humano porque hay que concluir con una cosa que está totalmente prohibida casi que es decir vivir homosexualmente si bien se puede se puede vivir te puede aceptar la sociedad podés tener un buen amigo una vida sexual divertida todo un ambiente de gente que celebra que hacen lo que tienen en común y todo lo que quieras no es la si tú pudieses elegir no es la manera de optimizar el diseño entero psicología mente cuerpo moral propia o sea percepción del yo no es la expresión óptima ni del hombre ni de la mujer y tiene sentido eso porque la evolución no ha sido una forma y la mente la psicología todo va de acuerdo con o sea no es que adentro detrás de la piel somos idénticos también a pesar de que nuestro cerebro es casi igual hay formas que aún tenemos si nos interesaría más la complementación entre la mujer y el hombre veríamos aún más cosas que podríamos descubrir que son particulares al hombre y a la mujer entonces es un entero el cuerpo la psicología la mente el cerebro los procesos biológicos hormonales ni hablar entonces seguramente vivir siempre buscando un trasero o dando el trasero para ejercitar tu vida sexual y no se trata de que estar con un hombre se trata propio de la expresión de la vida sexual de una persona no es la expresión óptima de la sexualidad de ese individuo entonces si pudiésemos como se dice en Argentina convengamos que convenir acordar con esto entonces si se puede llegar a pero si esto lo prohibimos y que es lo que estamos haciendo está mal decir cualquier cosa crítica o lo que sea la homosexualidad no se puede poner en tela de juicio nada de cuestionamiento de investigación han hecho ilegal la investigación con respecto a la homosexualidad en la psicología en los Estados Unidos directamente no hay posibilidad de que lleguemos a ser una cultura en que nos hagamos dueños de la homosexualidad que causamos en nuestros individuos y tengamos la libertad de decir bueno vamos a apuntar a que dentro de 50 años después de algunas generaciones ya no aparezca ya aparezca mucho menos este deseo como consecuencia del diseño de nuestra civilización nuestra sociedad o sea aparezca mucho menos esta falta de optimización en los individuos por ellos mismos para que ellos se sientan todos más de nosotros nos sentamos más completos más de nosotros nos sintamos más completos más óptimos en lo que somos no es una mala una mala o sea que tengamos un buen sistema circulatorio excelente sistema circulatorio excelente sistema digestivo excelente maximizado optimizado matizado sistema qué sé yo psicología sistema digestivo y sistema sexual no tiene nada de malo que querramos eso para nuestra especie pero va a ser difícil que podamos siquiera hablar de eso si hemos creado una cancelación como dicen en inglés con respecto a todo lo que concierne un sector lo hemos puesto en la oscuridad o sea los que se sienten incómodos los que dicen yo preferiría que mi hijo no crezca gay en vez de condenamos esa persona en vez de darle la libertad a que simplemente diga eso no quiere decir que no lo va a querer al hijo si crece gay pero por qué no dejamos que la gente se exprese libremente es lo más natural que hay así como en África en los países donde en Irán donde cuelgan a los gays hay gente que también les parece gracioso y les parece interesante y también tienen sexo en secreto con los gays porque esa es la totalidad del fenómeno social de la homosexualidad ha siempre sido así solo que nosotros ahora lo hemos deformado hemos obligado a que parte del fenómeno de su dualidad sea suprimida para que se pueda obligar para que se pueda obligar a que solo se acepte que no si uno lo piensa realmente no tiene tanto sentido porque porque podríamos simplemente decir no tratarlos mal si no te gusta decirlo no lo digas que le importa pero basta que no le pegues basta que no lo eches de la casa trata de no echarlo de la casa que se yo o sea había necesidad de suprimir a la crítica a la investigación a la gente que se sentía incómoda ¿por qué? o sea porque de alguna manera la idea o sea lo que hemos hecho es hacer que la idea era que es una igualdad que es simplemente una expresión de tantas iguales con respecto y eso lo vemos porque hemos hecho eso a la potencia tres a la tercera cuarta potencia porque no solamente es una exactamente igual opción de sexualidad un montón de hipocresías gente que dice pero no a mí no me importa lo que él haga no me pidas a mí que lo haga entonces no crees que es una igualdad bueno pero bueno lo interesante es la mujer la parte siempre me interesa yo siempre dije me gustaría escribir un libro sobre esto pero para escribir un libro necesitaría una mujer que vea lo mismo y es mucho más fácil volvemos a a eso de que la mujer siempre parece estar más en lo ¿cómo puedo decir? bueno es más es más probable o sea por un lado la mujer o te tiene rabia te reprocha la homosexualidad no quiere creer que es culpa porque no lo es culpa de ella o sea que está correcta es no creer que es culpa de ella lo triste es que por ahí si le toca a un varón que está buscando esa mujer que se lo perdone y yo he vivido así pero en realidad yo quiero con vos tener una vida de mi parte varón quiero ir olvidándome de la homosexualidad también es probable que le toque a una mujer que le diga no te creo porque está la parte es tan fascinante y tan lleno de partes es trágico que lo han convertido en algo tan forjado tan obligado ideológicamente en la sociedad pero yo siempre decía me encantaría escribir un libro donde colaborar con una mujer que lo escribamos juntos que sea la versión femenina de esta comprensión o sea de que nunca tuvo un prejuicio o sea nació en los 80 o en los 70 y por lo tanto enseguida la homosexualidad no era algo que le dio miedo o sea que se largó en eso y de a poco fue creciendo y madurando y se dio cuenta por qué buscaba la homosexualidad descubrió su parte que que era descubrió su parte que era una en realidad desfuncional que respondía a algo que le pasaba en la cabeza y no es que no es que estaba optimizada buscando una mujer sino que se daba cuenta que era algo que necesitaba satisfacer y por lo tanto tenía ese precio de de traicionarse a sí misma con cada acto una parte de ella que no dejaba levantarse manteniéndose en la homosexualidad empezó a sentir esas cosas solo porque se llevó por un camino de descubrimiento de realización de darse cuenta perder la ingenuidad y ser más inteligente y más madura y cuando descubrió que con un hombre estaba era completa era grande tenía gozaba una confianza gozaba un lugar amplio que era todo para ella que nunca había conocido en sus relaciones con las mujeres entonces comprendió el panorama total de por qué ocurre y cómo ocurre y cómo se describe la homosexualidad claro que para un hombre es como dije antes eso es lo fascinante que una mujer lo describiría distinto la explicación y quizás entendería algunas cosas del hombre pero hay algunas situaciones con el hombre que quizás por ejemplo el hombre que realmente despierta que ha vivido homosexualmente y que despierta su espíritu su moral sus sentimientos y emociones varones que vinieron con él de nacimiento descubre de repente algo que quizás cuando era ingenuo y tenía mucha homosexualidad mucho más chico cuando era jovencito no sentía pero que es la un poco la ocasión de haberse dejado usar o gobernar de alguna manera por otro varón claro que esto es algo que la comunidad gay trata de solucionar porque existe o sea el hecho que por ejemplo los gays no les gusta admitir que son naturalmente tratan de obligarlo cuando ven que hay algo que es incómodo que podría indicar algo que que están yendo contra corriente tratan de obligarlo pero inicialmente era que no tenían tanto orgullo de decir que son pasivos yo soy el activo lo decían con voz alta y el que es el que estaba esperando recibir por ahí no lo decía o se callaba no no hablaba de sus preferencias cuando se preguntan entre ellos yo soy activo dice enseguida el uno y el otro dicen el que es pasivo ah bueno menos mal pero no dice que él es pasivo entonces como esto ocurría ocurre en la homosexualidad se siente verifica o sea demuestra que que hay una parte que es particular al hombre que tiene que ver con su necesidad creada por la evolución de ser un pilar de ser una algo una roca sobre la cual se puede apoyar la sociedad los hijos la mujer el mismo necesita sentir ese o sea cuando un hombre falla en algo es mucho menos resiliente que una mujer cuando falla en algo por ahí le dolió el orgullo hay variaciones por supuesto y oscilaciones mucho mucho o poquísimo pero en términos generales es así entonces bueno la comunidad el movimiento gay que fue evolucionando en los Estados Unidos y se encontraba con estas cosas que ocurrían naturalmente ha buscado de ir así llegó hasta la adopción al casamiento a todo pero yo creo que la mujer no tanto tiene eso porque es otro tipo de sexo es totalmente distinto entonces sería muy interesante de alguna manera que dos escritores se junten un hombre y una mujer para hablar para desarrollar un buen libro que abarque todo del ser humano hombre y mujer como sexualidad humana y el desarrollo de la homosexualidad en la especie humana abarcando ambos lados sería muy interesante bueno acá concluyo felicitaciones que se haya aguantado cuatro horas sin parar claro que esto se puede ver en partes nunca lo pensé de esa manera que lástima que no puedo marcar dónde hablo de qué cosas pero bueno es muy primitivo lo mío es más que nada un arquivio un registro un archivo no un archivo un archivo de algo que grabo y lo dejo ahí como si fuera abandonar un manuscrito en un en el mar donde encontraron los rollos de las escrituras antiguas de la biblia bueno hasta luego y gracias 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 por escuchar y gracias por que te interese para todos como apago esto a ver si acá ya me había olvidado chau 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 chau